Bueno, ahí vamos con el intro, de nuevo. Y bienvenidos a otro Zeno Show más. Aquí este rico martes, ese martes, ¿verdad? No sé qué día es. Es un día especial hoy porque vamos a hablar. Miércoles, es miércoles. Es miércoles, ¿verdad? Yo creo que sí, miércoles. Ya dijo, es miércoles. Hoy es miércoles, amigos. ¿Qué pensaban que esta semana se iban a quedar sin Zeno Show? Pues no, porque Zeno Mano de Trabaja, marchas forzadas siempre. Así que, porque esto es un... Ahí va. Un Zeno Show especial. Especial de noche de abril. Ah, no, de marzo. Todavía estamos en marzo, ¿no? Un show especial, básicamente, dedicado a los cómics del DC, ¿no? Del DC, sí, exacto. Del DC. Así que... Del DC. Del DC. De este corte tan, este, controversial del señor Snyder. De Rob Snyder. Él, él, señor. El señor. Spoiler, ya, Mario, díselo con todo. Estoy hablando de otra cosa, perdón. Me estaba viendo... Me estaba viendo la de... Promocionales de la de Monster Hunter. Ándale. Sí. Ok, bueno, pues... Que ya se estrena este viernes también, ¿no, Javi? No, ya se estrenó. Tiene como un mes, güey. Sí, ¿es en serio? El juego, el juego. Ah, sí, este viernes se estrena el juego. Muy bien, muy... Sí, es como... Ay, güey, sí, sí, es como... ¿No? ¿O sí? Está bueno. Tú le llevas la vida. Sí. Sí. Pues, bueno, vamos a empezar a este... Duros y perdidos. Adelante. Adelante. Yo digo que empecemos con lo aburrido de la semana, que fue... Falcon y el solado de invierno. Ah, ok, ok, sí. Está en cierta, no es aburrido, pero en comparación... Bueno, sí. Es David y Goliat. Pues, sí, obviamente. Bueno, bueno, aquí la diferencia es quién es Goliat y quién es David. David sería... Ya la vi, sí la vi. Sí, sí la vi, dice... No, me... No, me refiero... Es que no entendí muy bien toda tu analogía de David y Goliat. Dije, Goliat sería... Goliat, Goliat. ¿Sería Falcon, al devuelta del solado? No, me refiero... Pero es que David... Pero es que David gana. Pero es que David gana, güey. Esa batalla. En la Biblia David gana esa batalla. Por eso no entendí tu referencia. Bueno, güey. El punto de comparar los tamaños de los pipis, dice. Vale, madre. Eso de hablar de Falcon y Winter Soldier. ¿Qué les pareció, camarada? No sé. ¿Qué les pareció? Ah, pues no sé. ¿Una la vieron para empezar la vida? Sí, normalita, yo diría... Normalita, diría bastante normalita. No esperaba nada, no recibí nada. Y este... Y pues normal. O sea, como una película... Una serie normal, me recuerdo mucho... A la serie que vio Mario. ¿Cómo se llama esta? Agentes de S.H.I.L.D. O Agents of S.H.I.L.D. Agents of S.H.I.L.D. Ajá. Bastante parecido. O sea, como que más... Como S.H.I.L.D. Pero con poderes. Ándale, sí. El inicio me gustó. Creo que el inicio fue de lo mejorcito. Dices, ah, nomás, se ve que va a estar... Pues chida. Porque el inicio estuvo bastante bien. Inició bastante bien. Entretenido. Pero después de eso, como comenzó a bajar lentamente. Después de que Falco dejó el escudo. Siento que comenzó a bajar, a bajar. Uno con otro chistecito, a bajar. Bueno, ahora sabemos que los superhéroes son altruistas y no ganan dinero por sus servicios. Sí, son pobres. O tal vez deberían pensar antes de haber traicionado a Tony Stark y ya no estar bajo su manto. Ahora sí están llorando. Sí, ahí está el mame, güey. Porque al principio dicen, no, es que éramos altruistas y todo. Y es como, no, espérate, Falcón. Se te olvida que eres un puto criminal. Que decidiste salvar al host bando del capitán, güey. Nada más te digo. Solo te digo que si te preguntas por qué el puto banco no te quiere prestar dinero. Tal vez no es por tu color, tal vez es porque eres un maldito criminal. No lo sé. Eso sí, porque al final se quedó como criminal. Sí, al final. Pero, ah, bueno. Pero te quiso agarrar un bando. Todas estaban viviendo como mis reyes en la casa de Tony Stark, donde tenían cualquier lujo. Pero se les ocurrió no irse. Ah, pues adiós sueldo. Mira, adiós sueldo. Estás en mi contra. Adiós sueldo. Adiós casa mamalona. Ráscate con tus propias sueños. Estaban viviendo en la madre de los outsourcing. Sí. Sin seguro. Sí. Sí. No, nada. Que por cierto, aún así, aún con todo, nada más hay que ver como el estatus en el que todo mundo se quedó. Porque Bucky, él sí es un criminal buscado, pero él anda viviendo a gusto, ligando con más asiáticas de las que los otakus podrían soñar. Este... De esta Wanda, güey, tenía, lo que se diga, tenía su terrenito. Sí. Eso sí. Wanda tenía su terrenito. Pero se lo dejó, se lo dejó Visión, se lo dejó Visión. Se lo dejó Visión. Porque él no era un criminal. Sí, exacto, porque él estaba con Tony Stark y todavía tenía las cositas. Y ya, pues, se murió y se la dejó a Wanda. Se lo dejó. Se lo dejó. Moraleja se pudo haber ligado a Scar... a la Viuda Negra. ¿Eh? Y hubiera dejado su terrenito, aunque sea, ¿no? Sí. Se ha manchado. No, pero la verdad, pues, sí está normal. Yo creo que va a estar en este ritmo los siguientes tres episodios porque yo creo que todo el presupuesto se les acabó en el inicio del episodio. Ah, qué malo. Ah, sí, cierto. Como el meme este de los siete pecados capitales. Dice que todo el presupuesto se fue en la portada o algo así. Creo que había un meme, ¿no? Ah, sí. Es que los siete pecados capitales tienen unas animaciones infames. Sí, es que sí, está bien fea, la neta. El Meliodas levantándose. Sí, así. Cuando dejando de salir, empiezan a salir puros mecos en el cuerpo y así. Ándale. No, es que está... Empezó muy bien ese anime y no sé qué pasó. Les jugaron mal, el presupuesto les jugó mal, güey. A todos los fans, qué triste es hacer fan de esa serie. Mira, a mí me gustaba, intento no fijarme tanto en la animación, pero a veces sí hay momentos que va... Sí, también a mí me comenzó a gustar y ahorita que vi eso dije, ah, no manches, en serio, sí se ve rara. O sea, como si consideran personas que en verdad lo quieren así hacer a propósito, no sé. Ajá. O sea, como los que dibujaron Dragon Ball Super al inicio, güey. Ándale, sí, así con hueva. O sea, como por qué, o sea, hay mucha gente que puede, creo que puede hacerlo mejor. Que lo haría con amor. Y que incluso, no, incluso tal vez agarras a un güey que es practicante, yo creo que un güey que es practicante de animación, que quiere echarle ganas, lo contratas y seguro él no importa que le pague una miseria y lo hace bien, pero seguro es un güey que ya es viejo que dice, ah, pues no me están pagando chido, lo voy a hacer ahí como salga. Entonces no sé, ahí qué tan, qué tan, qué tan bien o qué tan mal esté eso, pero sí, entonces estuvo gacha la animación, ¿eh? Estuvo gacha la animación. Yo lo sentí en One Punch Man, güey, la segunda temporada. Yo no la he visto, la segunda temporada no la he visto. Y eso, yo amo el manga, güey. Todo lo que se supone que abarca esa temporada, lo amo. Pero la animación, fíjate que la animación no es mala, sino es tan mala como por... Bueno, es más, no es mala, es regular. El pedo es que la primera temporada es como, uff. Ok, o sea... Sí, o sea, a mí me interesó bastante. Se ve qué tan equis se nos hizo... Falca de vuelta. Ya dejamos de hablar, güey. Ya dejamos de hablar, porque... Si es que, mira, apenas está empezando la historia y Molly se pone buena. Yo no sé, pero el viejito es Mephisto, güey. El viejito es Mephisto. El viejito es Mephisto. Todos son Mephisto. El de la máscara es Mephisto, es... En los de la mano, en el fondo se ve que hay una estructura que forma una X. Ahí van a estar. Los X-Men, sí. Es bueno, es que también para ser justos, pues no hay mucho... No se hagan eso. Sí, no se hagan eso. Y segunda, es que es el primer capítulo. Es como si habláramos del primer capítulo de WandaVision, ¿no? WandaVision, ajá. Es como, pues, nos dejó, es como, ¿qué va a pasar? O sea, no sabemos. O sea, David lo odia el capítulo de WandaVision. Sí, exacto. Pero David está mal. No, no, no. No saquen mis palabras de cortesolo, no me gustó. En general todo... Pues estás mal. Sí, exacto. Respetamos tu pobre punto de vista, como dice. Pues tú te vayas en Crocs. Bueno, pero... Empezando un poquito a Falcon y Winter Soldier. Si tiene cosas interesantes, hay ciertas ideas que se ve que se van a explorar en la serie que me gustan. Bucky, como tratando de enmendarse, está interesante porque no le dan chance. O sea, lo del viejito sí me pegó, fue de... Ah, güey, pobre cabrón, güey. O sea, porque el men le lavaron el cerebro, no es su culpa. Lo que no entendí es cómo su vida conectó con el papá de un güey que mató en su vida. O sea, yo creo que lo buscó. Es que lo está buscando, ¿no? Tiene una libretita donde quiere enmendarse con las personas que mató y lastimó. Creo que sí, pero yo creo que el viejito específicamente era del escuadrón del capitán avión asiático. Ajá. Entonces no sé si él era para... No sé si era de sus camaradas o si era un vato que vivía en su barrio. Yo me voy más por... No, güey. Yo sí no creo que... Yo creo que sí lo busco. Yo no creo que fue coincidencia ni nada. Ajá, sí. Y yo por eso sí. Yo pienso lo mismo que Mario. Ajá. Que lo estaba buscando. Bueno, yo no dudaría. Yo no dudaría por qué. Que también parece un trauma es el de que quiso hacerse un perfil en Tinder y que nomás nadie lo ligaba porque decía que tenía más de 100 años, ¿no? Ah, sí, porque él en verdad dice su edad. Dice, tengo 106 años. Ajá, qué chistoso eres. Ajá. Tengo 106 años. Aunque ahí ya no entendí bien. Este... Este tipo, el Bucky, tiene el mismo suero que el Capitán América, ¿no? En teoría. En teoría tiene. No. Porque entonces, ¿cómo lo hizo para vivir más que el Capitán América? Tiene un brazo mamadísimo. No, sí, no. Bueno, sí. A Hydra experimentó con él de forma diferente, me parece. Ok. Trataron de replicarlo, fallaron, pero lo que hacían era que lo congelaban. Había una misión, lo descongelaban y luego lo volvían a congelar. Ah. O sea, para que les durara mucho tiempo. Ah, ok. Entonces, aquí en este universo de Marvel lo han congelado y descongelado. Ok, ok. Así que, en teoría... Lo tienen en una tip-lock para que no se eche a perder. Ándale, exacto. Sí, porque... Y los dos héroes de esta serie en realidad no tienen poder. Ajá. Sí, ¿no? Bueno, sí. Me encanta porque... Wilted Thunder, sí, porque tiene un poquito más habilidad que un humano normal. Y tiene su brazo de metal. Y su brazo chaquetero, súper mamado. Ándale, exacto. Sí, ese me era. Pero, en fin, y es que podríamos hablar más de Wilted Thunder, pero sería otra vez hacer lo mismo que... A teorizar. A teorizar, porque así hay varias cositas, como que el escudo que sale en la moto, el Capitán América que sale... Bueno, el falso Capitán América que sale al final. Que ya lo sustituyeron, ¿no? Sí, ya lo han visto. ¿Lo cambiaron? No, o sea, que ya sustituyeron al Capitán. Ah, sí, sí, exacto, sí, sí. Pero ya has visto, ya he visto, no sé si vieron el TikTok o el video meme que es como de... Que ponen lo de puchamón. No. Y te dicen, ¿y qué pasó con el mamadísimo? Yo te di un mamadísimo, este... Capitán. Musculoso, venudoso. Y tú me entregas esta mierda. Ah, sí, sí, te metes la versión, ¿no? Sí está violento mucho al actor este, porque es como de no mames, es que el otro era Chris Evans. Sí, es que solamente hay un Chris Evans, y no lo puede... Y si lo traes a hacer otra vez su papel, pues está cañón. O sea, por lo menos elegí uno guapetón. O sea, a Mario no le prende este acto. Es estupendo, Mario, no te prendió. No te prendió. Ay, va, va. Es el hijo que le hizo de Ego en Guaranias de la Galaxia. Es el hijo de este güey. ¡Órale! ¡Ah, Dave! No me acuerdo cómo es el actor. ¿Cómo se llama? El guardián de la bahía, ¿no? Ajá. No, 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 el este es David Hasselhoff. Ah, no, sí, es David Hasselhoff. Es el hijo de David Hasselhoff. El auto increíble, el auto increíble. Ese es David Hasselhoff. Ese es David Hasselhoff. Otra vez y todo lo que... Todos son David Hasselhoff ahora. El este güey, el de Ego, el de Ego. ¿Cómo se llama? Ego, el este que sale en piratas. Digo, en piratas. Es el que también sale en Escape from New York. El protagonista de Escapa de Nueva York. Escape from New York. 1981. ¿Cómo se llama? Díos, el nombre. Kurt Russell. ¿Kurt Russell? Kurt Russell. Kurt Russell. Mi hijo es Wyatt y Wyatt es... Wyatt Russell. Wyatt Russell es usted... El nuevo Capitán de América. Bueno, eh... El Capitán Feito. Sí, el Capifalso. También sale en The Thing. Se llama John Walker o Capitán América. Ok. Ok. Ah, pues mira. Está cool. No sé si eso sea un spoiler. Me va a llamar. No. No, este es en el show desde el principio. Ya en el título dice full spoilers. Ok. Porta. Todas las acciones. Sí, no. Ok, pues sí. Si no te gusta... Si no quieres saber spoilers, vete. Sí, exacto. Ya me voy. No. Ya se va. No, bueno. Espérame. Espérame. Buena idea, buena idea, buena idea. Ya lo vimos nosotros. Sí. Aquí les va nada más. Si no quieren spoilers de La Liga de la Justicia, ¿les gustó, chavos? Sí. Sí. Ahí se acabó la zona sin spoilers. Ok. Si quieren, quédense con nosotros. Si no, hay muchos videos. Hay unos de pipa. Aquí abajo en el time. En donde ya estén a salvo. Sí, exacto. Este la zona segura. Pero en sí, Xenomenoide le da un panquecito con pasas. A ver, a ver. Xenomenoide no eres tú. Xenomenoide le da un... Xenomenoide le va... A ver, a todo le está... A ver. Mario, ¿te gustó? Sí. Ahí está. Ahí está. Javi, ¿te gustó? Me mamó. Ahí está. David, ¿te gustó? Me mamó. Ahí está. Ahí está. Entonces, Xenomenoide dice que nos mamó la película. Entonces, nos gustó. Es un panquecito con pasas. ¿Te gustan las pasas? Xenomenoide le da la clasificación de... Por la mamada que nos hizo. Exacto. Esta sección en el timeline se va a llamar... Oye. El Justice League me mamó. Sí, el Justice League me mamó. Oye, pero todavía no... Yo todavía no daba mi opinión. No, pues... Ah, sí, no, sí. No, no, pero... A mí se me hace muy pronto para dar opiniones. O sea, fuera de todo lo que todavía no sabemos, la serie se me hace muy patriota. Sí, está muy gringa. Eso sí, como dices David, está muy gringa. Es que sí, es que si nos podemos a pensar, sería como hacer lo mismo que con WandaVision. Y sería como especular qué es lo que va a pasar. Y no sé, pero pues sí. Dinos, Mario. Eso es lo que quería dar mi opinión del capítulo. No, por favor. Sí, sí, vas. Por favor, Mario. No, yo sí. Este... Es una mamada. Es una mamada. Y listo. Gracias. Spoiler. No, no, no. Está... Como dicen, me gustó mucho el inicio. Yo sí lo sentí como de película de Marvel. Ya sabes que empiezan con una escena de acción súper mamona. Y después hablan y 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 hablan. No, y después... Y se duermen. Y después fue interesante. Me gustaron los chistecitos clásicos de Marvel. Ajá. Sí me interesa, pero siento que me perdió un poquito como por el final del capítulo. Como que sentí que empezó con un boom y después del... Sí, como que se acabó muy en chinga, ¿no? Y ya. Ajá, y sí salió. Eso sí, que revelara el nuevo capis y me dejó así de... Y ya quería saber qué diablos iba a pasar. Y ahí fue cuando acabó el capítulo. Dije, ah, maldito, ya que me prendieron, se va. Exacto. Como que... La calienta-boila. Calienta-boila. El primer capítulo de Falcon and the Winter Soldier es un coito interruptus. Exactamente. Monthly. Ok. Sí. Y pues ya, esa es mi opinión. Ok, muy bien, sí. Sí, de hecho creo que eso podría describir el capítulo. Cómo comenzó bien, bajó, 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 y cuando ya se iba a poner bueno, se acabó. Exacto. Entonces ya les estaremos diciendo para nuestro siguiente capítulo de review. Una cosa, siento que hasta eso está interesante esto porque son personajes que nunca tendrían su película. Justo. O sea, jamás. Entonces les están haciendo su propia serie y de alguna manera lo están manejando como una mini película. Bueno, y hasta es una película como de cinco horas porque son cuarenta minutos cada capítulo, son seis capítulos, cuarenta por seis minutos. Matemática, sí, como matemática. Entonces sí va a ser como una película, y de WandaVision yo también la vi como una película larga. Sí, porque de hecho se podría, de hecho que incluso los endominoides que nos están viendo podrían esperarse a que pasen cuantas ocho semanas, ¿no? Son ocho capítulos. Sí, son seis. ¿Son capítulos? Para verla completa. Y ajá, y aventársela como si fuera película de Halón, si no quieren estar ahí entre, uy, una semana más, uy, una semana más. Sí, 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 así es, mis queridos bebés, eso. Ok. Sí, a ver, así es. ¿Y qué más podemos decir de la serie? No sé, ¿alguien quiere agregar algo más? A mí me gustó mucho, bueno, aunque sí está medio choteado lo de, porque sí me hace muy irreal que a Falco no le quieran dar el préstamo. Sé que lo que quieran hacer es un tema muy irreal, que es el reclining. Sí, ajá. No, porque sí existe, o sea, estructuralmente los bancos. Es su culpa, güey, pudo haber ido a Banco Azteca, y en Banco Azteca te dan un préstamo. Es su culpa, güey, pudo haber ido a Banco Azteca, y en Banco Azteca, y sin garantía. ¿Qué? Y en Banco Azteca, y si llevas tu código XENOMENOIDE, vas a recibir el 0% de descuento en tus primeras 20 compras. No, el primer año. ¿Gratis? Es gratis. Es gratis. ¿Es gratis en enganche? Sí, 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 sin enganche, y el 0% en todas tus compras. ¡Guau! No, pero ya en serio, este... ¿A que no era en serio? ¿A que no era en serio? No. No, o sea, el redlining sí existe y sí es un pedo en Estados Unidos, porque has de cuenta que los bancos están estructuralmente hechos para no darle préstamos a los negros. ¿En serio? ¿Ah, sí? ¿Así? Lo que pasa es que has de cuenta que ellos decían que, ah, para darte un préstamo dependía de tus propiedades, pero ellos marcaban con una línea roja qué distritos no eran aptos para que les dieran dinero, o qué sorpresa eran los negros. Ah, qué mal pedo. Es un pedo que supuestamente ya no está, pero sí es por generaciones ha pasado. Y sí lo entiendo, sí es un problema muy real. Está chido que en una película Marvel lo señalen, así, pero la verdad es que si digo, no mames, no le vas a prestar dinero a Falcon, o sea, no es por mal pedo, güey. No es por razones, sí es porque es un ladrón criminal, manipulador, man. Sí, justo. Pero también me gusta como ese aspecto en el que esto se adapta con el blip, que dice, no, es que en realidad que eso tiene sentido que los bancos estén de mamones. Eso sí. Ah, no, pues es que como ya reapareció toda esta gente, pues que chingan a su madre. Y es que si te pones a pensar, la infraestructura y la economía cambian muy cabrón después de cinco años sin la mitad de la población, güey. Es un desmadre. Y de hecho, eso es. No es como que desapareció la mitad de la población, pero sí se detuvo toda la economía mundial y es el desmadre en el que estamos metidos. Ahora imagínate si realmente se va la mitad de la población primero y después vuelven a aparecer. O sea, tienes que reestructurar servicios sociales, bueno, este. No, pues todo en general, o sea, es como ya no cabemos. No es tan fácil como nosotros así lo vemos, así de, ay, sí, ay, uy, ya regresaron. Eh, no, güey, no. Sí, pero hay gente que ya estaba casada con otras personas, güey, y regresan a tu vida, güey, que a dónde la metes, güey, dónde la metes. Sí, justo. No, 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 y tienes toda la razón de hecho. ¿Se la presenta? Me casé, en el Bleep me casé. Sí. Creo que, creo que ha sido un meme así, ¿no? O algo así, creo que sí, por ahí algo así, no me acuerdo porque creo que lo leí en algún lado. Dicen algo, ¿no? Sí. En una película, ¿no? Así de, creo que sí. Dijo que había desaparecido en el Bleep, lo encontraron borracho en un bar, algo así. Creo que sí. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí hubo chistecitos así de eso, creo que sí. Pero pues sí tienen la razón. Y eso me gusta, estas series como que te muestran en ese lado del, porque pues en Endgame es como pasó y mira, ya están todos tus superhéroes de regreso. Y los rusos dijeron, no, es que todos los trajeron pacíficamente y no hubo pedos. Pero, por ejemplo, en WandaVision, la escena inicial cuando ves que a Rambo que ya aparece y todo el pinche hospital es un puto caos porque de pronto apareció la mitad de los enfermos que desaparecieron. Es como de, no, güey, qué pedo. Ahorita que ves que la gente se quedó sin lana al principio de Far From Home, se supone que la tía May tienen una fundación. Por toda la gente que de pronto, pues, regresaste a tu casa, pero tu casa ya la vendieron, güey, entonces ya no es tu casa. Sí, exacto, sí, esto es lo que pasó. Y de hecho, y justamente los estos villanos, que se puede decir que son de estos que tienen la máscara con esta marca roja en la cara, pues son los que están en contra de que regresaran las personas, porque dicen que esto altera el orden y se supone que, pues, a base de ese odio que generaron a que todas las personas regresaron, pues esto entonces se consume todo este caos. Entonces vamos a ver qué tal, a ver cómo se desarrolla. Bastante, sí. Entonces yo creo que, o sea, comenzó lenta, tal vez, tal vez no nos atrapó. Pero tiene potencial porque es el primer capítulo, o sea, hay que ver qué pasa igual y pues sigue aventando escenas de acción, digo, y así, cosas chidas. Y con algo de suerte, al ser personajes más terrenales, no van a esperar que aquí aparezca Mr. Fantástico. Ay, por favor. Y aquí sí nos enseñan eso, ¿no? Y al final sale Magneto y levanta la ciudad y a la verga se van todos. Yo estoy emocionado porque va a salir otra vez, bro, el que es este, el Capitán Simo. Ah, ok, sí, sí, sí. Que no tuvo tampoco ninguna relevancia en las pelis, o sea, era como, ah, él es Baron Simo, pero no les vamos a decir nada de él porque aquí ni es importante, ni es tan malo. No, sí, él es el de, no, Baron Simo es el que hizo lo de Civil War. Ajá, pero pues en esa película también es una embarradita. O sea, no resaltaron su genio malvado. Ajá, no resaltaron su genio malvado que es este villano como tal la amenaza. Entonces esperemos que aquí sí lo reivindiquen y a ver qué. Porque acuérdate que muchas veces han agarrado personajes que son algo en los cómics para hacer algo. Y nada más los ponen. Sí, sí, sí. Ahí está el ejemplo del mandarín. Sí, nada, qué triste y se había visto muy chida esa película porque el mandarín estaba dando miedo al inicio. Ya cuando lo reinician, aquí es un pinche chiste. No, manch, ¿cómo haces eso? ¿Ibas bien, güey? Es como, no, manch. ¿Viste el cortometraje del rey? ¿Cuál? Ah, sí, que él lo reivindicaron, ¿no? Este, que está en la cárcel. Sí, que supuestamente. Ajá. Sí. ¿Y qué le era distante, güey? ¿Está en Disney? Si no, búscalo en YouTube. Ajá. Pero básicamente este cortometraje te dicen que él tomó el manto del mandarín, pero que el mandarín sí existe. Ajá. Y que está debajo. O sea, en realidad nada más como que él era un mito y el güey por eso se disfrazó de él y todo. Pero que en realidad sí existe un mandarín que se está, que sí está moviéndose. Es que dijeron, sí la cagué, ¿verdad? Sí, 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 no. Sí, la cagamos, güey. Entonces vamos a regresar. Es que se quisieron ver chistosos. Es como Zack Snyder que mató a Jimmy Olsen en Menos Dío. Ah, no, en verdad no es Superman. Ah, vi Superman. Y todos así, ¿por qué mataron a ese fotógrafo? Y de pronto Zack Snyder, es que quería ver que mataban a Jimmy desde el inicio porque me cabe... ¿Qué maldito? Es un cabrón, güey. O sea, ni le dio nombre ni nada. Es como dices... Fotógrafo, fotógrafo uno. Te enteras después que si era Jimmy Olsen y lo mataron al inicio de la película. Ni pedo, ni pedo. Pero bueno, creo que es lo más que podemos registrar de la serie. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver ese guiño a Snyder para ir a hablar de su vida y obra. Su vida y obra y... Ah, pilluelo. La música de la mujer maravilla. Primero, me gustaría recordar un poquito de la vida y obra de Snyder porque yo no recordaba que él había dirigido cosas como 300 o Watchmen. Y tiene mucha lógica porque sí, viendo la película, sí, no mames, eso se ve bien 300. Sí. No mames, eso es muy bien. La pelea de las Amazonas, sí, es totalmente 300, sí. Sí, sí. Uf. Y este... ¿Cómo le hacemos? Un poco de historia, de por qué... Porque, de hecho, también viéndola con mi familia es como de... Pero a ver, esta es la segunda parte de la Liga de la Justicia. Y no dudo que haya muchas personas que creen que esta es una Justice League 2. Y no, esto es... Zack Snyder agarró la tarea que le terminaron mal y la hizo como él tenía pensado hacerla desde un principio. Para también entender que este güey viene trabajando con DC desde Man of Steel, Batman v Superman y la Liga de la Justicia. Que supone que iba a ser como su trilogía. Ajá, sí. Y este, pues bueno, ya sabemos que dejó la producción de Justice League la primera vez porque estuvo ahí un pedo con un fallecimiento de su hija. Sí. Y este, y pues tuvieron que decirle al Widow, no, oye, tú ya has trabajado con equipos de superhéroes, no quieres hacer otra peli así. Mira, ya tenemos el 80%, nada más es que la termines y ya. Pero pues es lo que les decía, es como cuando te mandan un editable de After Effects. Y que dices, ah, oye, ¿me puedes hacer una adaptación, este, 500 por 500 pixeles? Y es como de, pero es que no le entiendo al proyecto, güey. Tengo que descifrar cómo pensaba este cabrón, qué quería decir con estas cosas. Pues que este Widow se inventó también partes del guión que estaban incompletas. Y este, pues también que coincidió con la agenda de Henry Cavill que ya iba a entrar a grabar este 007. Ajá. No, este, el Misión Imposible. Ah, Misión Imposible. Misión Imposible. Y que no se podía quitar el mostacho porque pues ahí sí había pedos. Ay, moj. Porque había firmado, firmó un contrato Henry Cavill y firmó un contrato su bigote. Sí, exacto. No se lo podía quitar. El señor bigote. El señor bigote. Tendría que estar cuando tu bigote firma ya un contrato, güey. Y además, bueno, vino durando como dos horas y cacho, ¿no? La versión del villano. Dos horas, sí, exacto. La acabo de ver. Dos horas exactas, nada. Nada, nada en comparación. Tenía el reto de plantearte la motivación de un villano que se supone que iba a ser como una amenaza galáctica. A nivel de Thanos. Tenías que introducir dos personajes, si no mal recuerdo. No, tres. No, tres. Flash, Aquaman. La de Aquaman. Sí, eran tres. Era mucho. Y la de Mujer Maravilla, según yo. No, ya había salido. Mujer Maravilla ya tenía. De hecho, justamente había salido la Mujer Maravilla y te dijeron, no mames, está bien vergas, va a estar bien chida la Liga de la Justicia. Y luego fue, oh. Ah, creo que no. Bueno, tenía que introducirte Aquaman, Flash, Cyborg. Y Cyborg, ajá. Que no es como que sean sidekicks. O sea, no es introducirte a todo el invierno, a Falcon y a Wandavision, no. Exacto. Era Flash, Cyborg y Aquaman. O sea, ella también. Bueno, y lo hicieron terrible también, además fue una embarradita ahí como de escenas de Cyborg, así como. Al que peor le tocó, creo que fue Cyborg, güey. Y Cyborg no tiene nada. Y fue Cyborg porque, de hecho, justamente quería agregar un poco de la historia de cómo se hizo. Josh Whedon tenía muchos reportes que él se llevaba mal y se peleaba mucho con el actor de Cyborg. Que, de hecho, ya no quiero volver a actuar como Cyborg, ¿verdad? Por lo mismo. No quiso, pero también él fue el que principalmente promovió que se hiciera el corte de Snyder. Y yo también lo siento porque después de... A ver, nada más, aquí hay algo muy importante. Snyder solo escribió una escena original para este corte. Solo una escena es nueva, que no tenía ya grabada. Es la del final. El epílogo. Sí. Eso significa... Que ahorita llegamos al epílogo porque es otro tema. Ok. Sí, sí. Que eso significa que toda la historia de Cyborg, todo lo que le cortaron... Sí. O sea, pasé a ser... Ah, pasé a ser que veías la Liga de la Justicia y decías... Ah, sí, creo que Cyborg estaba ahí. Ah, no mames, Cyborg es el protagonista de esta película. Es el protagonista, sí, sí. Este protagonista lo cortó. Pues obviamente estaban emputados también. Habían casos como, por ejemplo, que el chiste que desapareció de Flash que le agarra las tetas a la mujer maravilla. Ah, sí, se... No, no es la de Carras tetas. ¿Era la original? Sí, se acuerda de ella. Bueno, la... Ah, sí, se acuerda de sobre... Sí, es cierto, ¿eh? No me acordaba de eso. Ese chiste desapareció, pero aparentemente era porque cuando dijo Widon que lo quería hacer, le dijo a Gal Gadot... Oye, es que quiero hacer este chiste que es estar divertido. Y dijo, no, no quiero que haga... Yo no quiero estar en eso. Y no quiero que esté esa escena. Y Widon dijo, ah, entonces agarra un doble. Ah, y lo... O sea, esa escena cuando ella lo vio dijo, no mames, yo no grabé esto. ¿Qué pedo? Entonces... Yo no me acuerdo de esa escena. Es que es muy olvidable, güey, pero se caen... ¿Ves la pelea, la primera pelea con Steppenwolf? Donde sale el bati... ¿La batiaraña? Ajá. Y se cae... Ándale, sí. Este Flash cae encima de Wonder Woman y cae así... Cara a cara, casi casi. Caí de anime. Caí de anime. Ajá, y se pone apenado este Flash. Y yo me quedé, no mames, esto sí fue Widon. Ese sí fue Widon. Sí, esto sí fue de Widon. Y ese es el pedo, güey. O sea, ese tipo de cosas, su relación que tenía con estos... Por ejemplo, aquí en esta película le bajaron los chistecitos a Batman. No hay chistes. No tiene... Si acaso tiene... Si Batman no. Qué rico. Solo cuando dice soy rico y creo que... Y ya. Y ahorita que vi la de Widon, sí es como chiste de Batman. Sí, Batman dijo muchos chistes. Y sobre todo... Hay una parte donde cuando Superman los golpea, Batman dice... Ah, creo que esto va a doler mañana. No, man. ¿Eso dice? ¿Qué haría eso? Sí, ¿no? Sí. Y que está bien porque... Bueno, ya viendo la versión de Snyder, sí tiene humor. O sea, a ver, yo creo que el humor de la... De la Liga de la Justicia al Snyder Cut, sí le bajó un chingo. Pero Snyder Cut, comparado con... No, más bien, ¿no? Sí. No, sí, lo bajó todo. Bajó... El único que es chistoso es Flash. Es lo que debe ser. Flash es un personaje divertido, juvenil. Comparado, por ejemplo, con... Al tema de que existan personajes tipo Shazam. Que yo decía, es que yo no veo a Shazam conviviendo con Henry Cavill o... O este... Ben Affleck. Ben Affleck. Y ahorita como que ya ves cómo sería una dirección de personajes. De cómo metes a alguien muy chistoso en un ambiente como muy serio. Como con Batman o Superman. Y quedó perfecto. De hecho, a ver, también Flash lo redimieron un chingo. Ya, mejor yo creo que sería bien ver por parte. Solo diré que la escena final, la que había en la Liga de la Justicia con la que hay aquí. De Flash. Fue un cambiazo. Sí, o sea, la escena post-credito de la original. No, 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 la final. Era una promesa como la de Spider-Man. Ah, ya, que va a salvarla. Por hacer su liga de villanos. Pero él no dice... Él dice el final. No, no hacen las post-creditos. La secuencia final, Flash, su única gran tarea es salvar a una familia de rusos. Ajá, sí, cierto, sí. Comparado con lo que hizo al final de esta película. No, y aparte compite con Superman. Están los dos. Y le dice a Superman, pues tú a la derecha y yo a la izquierda. A ver, cabrones, está Steppenwolf. Güeyes, pueden ponerse serios por un segundo. Sí, es como el mundo se va a acabar. Y bueno, yo creo que sería bueno que fuéramos parte por parte, más o menos. De inicio a fin. Y vayamos diciendo que nos fue pareciendo cada cacho. Yo no sé qué opinión. Yo no te pego porque lo vi hoy. Entonces, igual si quieren puedo... Sí, sí, sí. Sí, sí, adelante, adelante. Ok, primero vamos al inicio. Y el inicio es un gran cambio. Sí. Sí. Güeya empieza con el fotomonte. Bueno, el Superman, donde se le ve horrible el viejo. Ay, no mames, sí, cierto. Diciendo lo de, ah, pues yo quiero salvar al mundo. Amo la tierra. Una mamada así, güey. Con lo que decía David es, yo creo que no está mal que iniciara así. Pero no siento que fuera necesario. O sea, no siento que debieron de hacer lo que hicieron. Porque si Henry Caron ya tenía el bigote, ¿para qué hacer esa mamada, güey? No servía. Para qué hacerle un close-up, ¿no? Sí. Yo creo que lo que pasaba en ese momento es que... Y después de Batman v Superman, era difícil como entender por qué Superman importaba tanto. Entonces yo creo que Whedon creyó que con esa escena te iba a demostrar que, ah, es que Superman sí significaba esperanza. Pero no funcionó. En realidad lo único que hizo a la gente es, ¿qué tiene en el labio? Ajá. Sí. Todos se fijaron más en que, ¿por qué se ve tan raro de la boca? No, y además como que le dio más profundidad al hecho de que muriera Superman. Porque en la de Whedon es como de, ah, bueno, ya empezamos la película, Superman se murió. Uy, qué triste, lloramos todos. Pero en esta es como de que ves el ángulo de todos los otros involucrados. Ahí es como de, verga, te acabas de cargar a Superman. Sale ahí un ratito Doomsday. O sea, como que te deja así como de, aquí nos quedamos. Ah, sí, eso es chido. Había héroes y el pedo este de que despertaran las cajas cósmicas fue por un grito. Fue el grito de Superman. Y por eso tiene sentido la parte final donde dice este, con ejemplo, Les Luthor, la campana ya fue sonada, para que es lo que se refiere, que ya no, que ya fueron activadas, que ya no podían pararse. Y es que sí, o sea, esta película le dio sentido a tantas cosas. Sí. Es que, pero cabrón, Batman v Superman es este, o sea, es una película que también dividió al público entre me gustó y no me gustó. A mí sí me gustó. Pero la de la Liga de la Justicia de Whedon enterró todavía más los errores de Batman v Superman. Lo que yo siento que pasó con la de Snyder es que también le dio mucho sentido a Batman v Superman y le da como otro sentido. Y como que también la vuelve a levantar. Porque a mí también me gustó de primeras, cuando vi Liga de la Justicia, pues ya esas dos las tiré a la basura y me quedaba con Man of Steel. Pero ahora con la nueva Liga de la Justicia es como de, es que ahora muchas cosas de Batman v Superman tienen sentido. Porque desde, te van más o menos armando desde que ves de esa película las pesadillas de Batman. Sí. Que veían venir como amenazas y que Batman como que sabe que la amenaza más cabrona es lidiar con Superman. Porque pues ese, el pedo, el pedo con Superman es de que se le desconecten dos neuronas para que todo valga madre. Sí, exacto. Y en esta película siguen por esa línea. Como de, es que Superman, para Superman, Lois es como el que lo aterriza. Y en la película de Whedon, la escena donde se lleva a Lois a su rancho, es cursi y ya. Y en Snyder es como de, es que neta este wey, para este wey, esta morra es su ancla. Sí. Todavía no vamos a llegar, eso falta mucho, pero pronto llegaremos a esa escena. Ok, ok. ¿Qué más del inicio quieren decir? Bueno, a mí no me, como nos explicó Snyder, pues el grito de Superman desperta las cajas y todo. Y es así como llega a Steppenwolf, pero Whedon decidió iniciar con una batalla de Batman con uno de los aliens. Cierto. Que decimos, ¿de dónde, qué, cómo, qué? Estuvo gacho, de hecho ahí yo me acuerdo que la pendejada más grande es que mata al parademonio. Ajá. Y en la sangre salen las tres cajas y es como, todos los parademonios cuando explotan se convierten en una pista sobre cuál es su puto plan. Bueno, qué pedo, ¿por qué chingado? Se muere y tenía las estas tres. O sea, eso no lo recuerdo, ¿eh? No. Es muy diferente el inicio. Que Batman de hecho tenía un ladrón para que apestara miedo, o sea, lo asustaba. Para que el parademonio fuera... ¡Ah, sí, cierto! Esto no lo recordaba. En la de Whedon, los parademonios buscan el miedo. Ajá. Mientras que en la de Snyder, Steppenwolf huele las cajas. No, no. Huele las cajas mal. Y te dejan más claro que los parademons son gente de los universos que han destruido, que ya son como zombies vivientes. Sí lo mencionan en la de Whedon, pero lo mencionan tan rápido que ni le pones atención, te lo juro. No es relevante. No es relevante. No, no, no. Bueno. De hecho, ¿con qué empezamos, en realidad? ¿Vemos esto y luego vamos a las Amazonas? No, pues no. Primero vamos a... ¿Cómo se llama este? A Dark Side Bebé, porque es antes de que sea poderoso. Dark Side Bebé. Sí, sí, ¿por qué? Ah, ¿por qué? ¿O cómo? Primero vamos a decir, sale creo que de las Amazonas, si es cierto, sale Steppenwolf. Todavía no cuentan la historia, me parece. Ah, no, no, no. Sí, sí, no, no, no. Sí, cierto, sí, cierto. Esta Diana es la que cuenta la historia. Diana, sí, se la cuenta a Superman cuando entra a su... No mames, se ve increíble en Star Wars. Ah, sí, eso sí, eh. Yo no recordaba cómo era hasta cuando dije, sí, es diferente. Sí, sí. Que no lo hace menos que tenga falta. El que me parece mirado de Power Rangers. Sí. No mames. Eso es cierto. Sí. Se parece totalmente a una botarga el Steppenwolf. Y este nuevo, ya cuando lo vi bien dije, pero no es igual. Y ya cuando lo vi dije, ah, no, pues sí, su armadura se ve más bonita, como más imponente, con más picos, y el otro sí parecía una botarga, la verdad. A mí personalmente no me convenció la cantidad de picos. A ver, la cara sí le hacía falta, güey, porque el otro se veía como mensote, ¿no? Sí, güey. Y este no se salva tanto, ¿eh? Yo lo sigo viendo medio mensito este, pero menos que el otro. El otro sí se veía muy... Sí. No, porque, no sé, la cara, güey, sí era una cara que tenías ganas de golpear. Güey, está bien, güey. No, ya sé, pero no quería que me diera miedo, güey. Y este no me fascina el diseño. No me gusta que esté tan saturado el diseño con tantos picos, así. Claro. Pero se ve mucho mejor que el anterior. Sí, es que sí, es que en comparación, es que sí está mejor este nuevo. Sí, no, no, no. Bueno, cabrón está ráneo. Con las amazonas tiene una escena chingona. Está bien chingona, güey. Tiene clavadas todas las flechas y como que flexea los músculos, entonces salen volando todos y dices, ah, eso está chingón. Bueno, en general, en general, amigos que nos están escuchando, todas las escenas de acción, todas las escenas de acción son increíblemente más chingonas. Sí. En el mismo spot. Y creo que una de las primeras, y bueno, las primeras en Widow, no me acuerdo si las primeras en Snyder, es la del banco. Y la del banco en Widow es una mamada, güey. La olvidé completamente. Solo llega Wonder Woman, saca volando la bomba y hace lo del golpe. Y ahí se acaba la escena. Pues la de Snyder, todavía hay una pelea, hay la música de taran, tan, 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 taran. Y luego hay una escena en cámara lenta donde la bala va y la regresa con la muñeca. Esa parte sí está en Widow, pero es muy rápida. O sea, que por cierto, qué innecesario, por parte de la Mujer Maravilla, explotar el edificio que ella está evitando. Es lo que le ves. Eso es porque está dependiendo, él dice, no quiero que lo exploten. Y además, ella fue tan rápida que paró todas las balas. O sea, que ella es lo suficientemente rápida para que el güey está cargando. Pero es que si no hacía eso, no se iba a ver tan chida. Y el punto es ser chido y hacerse en otro nombre. No, porque si lo hacía rápido, la niña no hubiera dicho, oye, ¿puedo ser superhéroe como tú? Exacto. No, tenías que impresionar a la niña. Ajá, güey. Explotando un buen... Para que quiera ser como tú. Exacto. Eso no pasa en Widow. Y se ve chido cuando pulveriza el burro de eso, lo sabe su gorrito, eso tampoco pasa en Widow. Entonces, todas las escenas de acción son mucho mejores. Y la que dicen de las Amazonas también se me hizo más rara. Esa me encantó. Y bueno, también aquí, que ya empiezan a hablar de un Darkseid, en Widow no hay Darkseid. No, no hay Darkseid. Ah, sí, exacto, sí, no. Y tampoco Manhunter, tampoco existe Manhunter. No, pero ya hablamos luego de Manhunter, cuando llegué. De la batalla de las Amazonas, debo decir que me encantó. Se ven más poderosas. Y en general, a mí me encanta cuando le dicen, Amazonas, muéstrenle su miedo. Dicen, no tenemos ni una escoda. Ah, huevo, güey. Que sí les rompen su madre a las Amazonas. Pero es que es la cosa. Las Amazonas... La cosa con las Amazonas en este mundo cinemático, es que sabes que son chingonas, pero es difícil de mencionar qué tanto, porque en Wonder Woman 1 le ganaron unos soldados de la Primera Guerra Mundial. Pero es difícil de mencionar qué tan chingonas son. O sea, porque al final es como son muy buenas, pero ninguna es la mujer maravilla. Pero aquí cuando las ves, sí le están metiendo unos vergasos a Darkseid. Cuando el güey está tratando de agarrarla y tienes como unas... Que serán unas 10 Amazonas, todos tacleándolo para evitar que... Se ven fuertes, güey. Se ven poderosas, güey. Está muy bien hecha la escena. Y sí hay mucha tensión, güey. Incluso para nosotros que ya sabíamos cuál iba a ser el resultado. La bestia es como de, güey, como que... Esa es una buena escena. Cuando aún así tienes como la microesperanza, güey, de chance y sí se la logran. Cuando están jugando americano, literal, que se están llevando todas. Y que este güey se lanza con el arco, güey. No, no, no. Está muy buena. Y sí hay algunas escenillas ahí en Widow, pero sí nos... No sé. Es tan rápido que no lo disfrutas de una manera. No, pues las escenas de Widow son las que le chingó a Snyder, güey. ¿Tú qué opinas de esa escena de los Amazonas? Pues estuvo chido, pero es que también ya tiene mucho tiempo que vi la otra. O sea, ¿cuántos? ¿Cuatro años tiene esto, no? O sea, ya tiene bastante tiempo. Entonces, la neta, por eso te decía, pues es que a mí sí me hizo bastante igual porque yo la... Porque la neta, la 1 fue tan olvidable que no recuerdo exactamente qué fue, o sea, cómo fue. Pero tenía la noción de todo lo que fue pasando. Entonces, cuando la estaba viendo, era como, ah, sí, esto ya lo sabía. ¿No? Pero ya cuando... Pero si te puedes acompararlas, así a los lados es como, ah, no, sí, es una gran diferencia. Pero es porque yo pensé que todo esto ya pasaba en la otra. Dije, ah, pues, le he agregado más escenas de acción. Pero como que en mi mente era, ah, pues solamente le están agregando escenas de acción extra. Y que en teoría, en algunas partes sí es así. Solo le están agregando escenas que no salieron en la otra. Pero dije, ah, no manches, sí está, por ejemplo, el rediseño está chido. La parte, o sea, es que es lo mismo, solamente que más extenso y tal vez con... Tal vez con unas, algunas escenas nuevas y se agradece. Porque así, como que disfrutas más toda la pelea, todas las escenas. Estuvo bien. O sea, a mí me estuvo... Me entretuvo. Pero yo no... Para ser justo, yo no recuerdo mucho la que va antes, la primera. Su primera versión, porque... Es como, pues, olvidable. Entonces dije, y ahorita que la estaba viendo fue como, no está tan mal, yo la recuerdo más gacha. Entonces, pues... No, es que yo... Yo te digo... Es que Mario la volvió a ver. Es que Mario la volvió a ver. Es una mamada, güey. Ok, una escena del inicio que quería decir, y se me fue, y va a tener relevancia en el futuro para la de Widow, es que explica Snyder que Lois está sufriendo por Clark y no va a trabajar y que todos los días va a su memorial para nada más recordarle, güey. Ah, sí, cierto. Pero no puede decir por qué. Exacto. Es como si murió Superman, pero yo no puedo decir es que Superman era mi novio. Pero también creo que se entiende que murió Clark. O así lo puedo decir. Pero aún así... No solo eso, de hecho. Luego hay una escena interesante después. El punto es que te explican que ya va al memorial todos los días. Y ya, eso es todo lo que voy a decir por ahorita. Llegaremos a esa escena. A su cajita con recuerditos. Sí que no hay escena de Flash salvando a la chica. ¿Qué les pareció esa escena? A mí me gustó mucho. Me gustó. O sea, Marvel dejó la vara muy alta con Quicksilver. Pero hicieron su versión muy... Y me gusta este pedo de que en cuanto a como reacciones de física, de inercia, hay como más realismo en Flash. De a la hora de que empieza a correr que se le desmadran los tenis. De cuando se barra y como rompe el pavimento. Los rayos que saca. Sí, ajá. Exacto. Porque no es como de que alguien se mueve rápido. Eres masa. Tienes que a huevo afectar el entorno por muy rápido que seas. Y con este Flash sí pasa y eso estuvo muy chido. Y de esas escenas que a lo mejor no son tan necesarias argumentalmente, pero te plantean cuáles son los poderes de este güey. Más o menos, cuál es su situación en la sociedad de que está buscando chambas. ¿Por qué está buscando chambas? Más o menos, ahí te dejan claro de que tiene una bronca con la muerte de su mamá. No es una historia de origen porque no te dicen cómo se volvió rapidín. Pero sí te plantean cómo es la psicología del personaje con ese tipo de escenitas. Yéndolo a la prisión, yendo a buscar trabajo, rescatando a la chica. Y eso está muy chido. De repente sí, mucha comedia de Flash era como de ya, güey, ya. Ya. Y la de Weidon, hay una escena cuando va al banco, digo al banco, a la cárcel, a ver si está. Y atrás de él hay un brother que... Y esto sí es ese. Sí la vi, dije, este güey, este es escena de Weidon. Hay este güey. Hay un brother que está atrás de Flash y le está diciendo apúrate, ¿no? Y entonces Flash le pinta la cara en chinga. Ah, sí, sí. Ah, sí, cierto. Sí, eso desapareció. Y me quedé pensando esto es de güey, ¿no? Sí. Pues sí. Ajá. ¿Qué ibas a decir? Ajá. Que bueno, por ejemplo, en ese sentido, yo creo que yo estoy de acuerdo con David. Me gusta mucho el concepto de que este Flash, como dice, la física sí se interviene a su alrededor. O sea, no es como Quicksilver que él puede hacer un chingo de cosas si no te das cuenta. Pues claro, ¿no? Si una madre se mueve a esa velocidad de aquí. Para empezar, como él tiene el Speed Force, se ven los rayos que está a huevo a ese desmadre a su alrededor. Me gustó, por ejemplo, el momento en que le gustó la chava, pero si te fijas a él, todo, él tiene más como ansiedad porque imagínate desde su perspectiva todos somos súper lentos. Entonces, por eso en ese sentido, él como que siempre anda como medio desesperado y tal. O sea, le cuesta trabajo hacer un chingo de madres. Entonces, me gustó mucho eso. me encantó cuando él rompe el vidrio, cuando lo toca y primero se ve como líquido y es como haya huevo porque el vidrio es un líquido, chicos. Entonces, este, me gustó. Me gustó mucho, la verdad. Este, ¿qué te haces esa chichita para los perros? Se nos viene a llegar a un punto en el que a lo mejor el podcast va a ser inmamable por el fanatismo, pero es que sí, es muy real. Nos gustó, nos gustó, te perdonen, chavos, pero nos gustó. No seas de esa escena de... Es que es de las escenas que a mí sí me hicieron innecesarias, pero estuvieron padres y creo que sí, y me gustó, es exacto, a mí me gustó bastante cómo sí reacciona el entorno a la velocidad de Flash. Creo que los rayos, eso sí, no me termina de convencer, no me gusta la neta, a mí no me gustan esos rayos porque al final se para así como, ah, y dejan de estar. Es como, ah, ok. O sea, como que al final de que termina a ser rápido, como que, como que es raro. Un cortón. Ajá, es como un cortón, ajá, porque nada más de repente salen los rayos, muchos rayos, mucha destrucción y al final para así como, y ya, como, ¿cómo? O sea, el cómo termina no me gusta, pero todo lo que pasa mientras es rápido está chido, pero como dicen el Quitsilver, sobre todo el Quitsilver de Fox, la dejó demasiado arriba, o sea, la neta, ya cualquier intento tienen que hacerlo de esa calidad. No se me hace malo este, pero tampoco me termina de convencer al final, pero estuvo chido, me gustó bastante. Historia de Cercarcal que a la chica que rescata se vuelve su novia y etcétera, etcétera. Pero eso está, si eso está... Esta chava, no me acuerdo cómo se llama, pero es su pareja, es su pareja en los cómics, es su pareja. Ah, en la serie. Ajá, ¿en la serie? Iris West. Es que yo no veo la serie de esa. Iris, Iris. Iris, Ander. Y tiene otro apellido antes de West. Bueno, el punto es que es ella. Ninguna escena de Cyborg, este... Sale en Whedon. Entonces, ¿qué piensan de todo el backtracking que le dieron? Me encanta. Me gusta mucho a mí. Yo lo conocía por las películas de animación, las que nos hizo favor de recomendarnos, no pasarnos, recomendarnos Mario. Ajá. Y este... Sí se extrañó en la de Whedon y pues ya en esta de Snyder es como de... Ah. Y que odia a su papá y que... Ajá. Porque además como que te lo van manejando poco a poco. Primero que despierta una caja en donde está Cyborg y es que... Ah, ¿quién es ese güey? Y luego ya de que... Ah, bueno, es que este es como la caja que le dejaron a los humanos, como decía Javi hace rato como tipo el señor de los anillos. Ajá. Y este... Están como haciendo estudios con esa cosa, están viendo como temas familiares, ya de repente un flashback a cuando era jugador de americano y que su papá por su chamba no fue a verlo y que pues por eso tuvo un accidente, la mamá valió, quedó muy maltrecho este carnal. Todo eso está muy cabrón porque le da una profundidad bien densa a Cyborg. Y aparte de que explicaron, o sea, explicaron su historia, pasaron la escena de su mamá, el qué pasó, todo eso, porque yo no recordaba nada a Cyborg porque no me dieron contexto de nada, solo me dijeron ah, es Cyborg y yo lo conozco a Cyborg por T-Titans, por las películas y dije ah, pues es que Cyborg en sí es un personaje chido, tal vez no es suficientemente flotado pero es chido y aquí te lo ponen como que pues son más del montón y está ahí. Además en Weedon todos estos personajes como bueno y bla 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 y ya están en la liga de la justicia. Ajá. Ajá. Acá es como de ah, y por esta razón fue que dijo no, pues va, me voy a unir a su causa y cosas de ese tipo. Bueno, menos Flash que si era fanboy. ¿Qué excusas? Sí, de Batman, sí, no, o sea, por ejemplo en Weedon que Cyborg dijera ah, no, no quiero estar contigo como que se sentía medio ah, no seas mamón güey, el mundo se va a acabar chinga tu madre. Sí. Pero ya con un poco más de background de porque, o sea, a mí por lo menos a mí me gustó mucho la escena cuando, como la manera en la que explicaron cómo Cyborg ve el mundo por ejemplo cuando él dice no, pues en un mundo de unos y ceros puedes detonar todas las bombas atómicas si tú lo quisieras y las tibetas arriba. Tú puedes controlar la economía y se ve el el toro de Wall Street peleándose con el oso que me imagino que representa Rusia y es como de ah, o sea, eso me gusta hacer el aspecto de porque también demuestra que Cyborg es bueno porque es cuando él ve la historia de esta camarera y él ve más de 12 dólares. Es su mamá, está viendo el pasado, es otro... ajá, es una banda X que él ve su historia porque gracias a su poder el hija que vivimos en una sociedad de consumo tecnológico él sabe con la historia. lo dijo y le fue a la Sazete. Entonces, la cosa aquí me gusta porque por un lado primero te dicen Cyborg si es bueno simplemente no entiende su poder y no quiere estar con la liga que es muy diferente a... no, Cyborg está de mamón y decidió que no quiere hacer equipo con ustedes porque se cree muy muy... también nos habíamos saltado a la parte en donde justamente Aquaman también se pone sus moños y es como de... eso sí es bastante, bastante similar a la de Widow. pero si es... es más mamón la de Widow que la de Snyder. La de hoy que hablabas con los peces es de Widow o es de Snyder? Sale en la de... no, el chiste que dice Batman de hablas con los peces es de Widow. Totalmente. En esa escena sí me gustó me gustó más el tono más serio no me convenció que al final se ponen... porque ese es el momento de Snyder cuando se quiere ver demasiado como Edgy y pone a las chicas cantando sus cantos y es como de tranquilo o sea ya entendí es muy chido pero tranquilo ah sí es cierto sí y la chava el suéter de Batman y dicen huele a obo huele a obo huele a pescado huele a rodillita es del culero ¿no? pues sí todo el día todo el día con los peces güey seguro él piensa que no se tiene que bañar porque todo el tiempo lo pasa en el agua de seguro hablando de orígenes y la base de los dientes ni nada de eso se los enjuaga con vodka y a comando no le importa el medium 20 o sea se le hace su drink y la laver la botella güey al mar no le importa nada sí exacto ¿qué te estás enseñando Aquaman eh? yo confiaba en ti güey el pez ahí que poque culo sí exacto ajá me sorprende la cantidad de accidentes en algún transporte que tienen que ver con nuestros héroes porque Flash lo introducen con un choque con el choque de la chica sí luego a este Cyborg tuvo un choque luego se está hundiendo un barco y Aquaman vuelve a salir ah sí vuelve a salir ¿cierto? puros accidentes güey sí puros accidentes menos Diana Diana ya tuvo es que ya lo habíamos visto en Batman v Superman tiene su accidente de avión sí su accidente de avión demasiado pronto demasiado pronto qué castroso era pobre Steve se refiere a Strifterboard ajá de hecho lo menciona dice que su novio sabía volar o algo así cuando va a ver a Batman sí sí mi novio hubiera gustado volar esto o algo así toda la escena donde explican la caja madre no mames demasiado rápida y no se entiende y en la de Snyder's una cosa épica sale Zeus peleando 300 y de hecho sale Lupin también sale Ares ¿no? sí sale no sale Lupin sale Lupin desde Harry Potter partiendo de la madre a Darkseid bebé o Darkseid adolescente en ese aspecto me encanta como esto entra en el lore de las otras películas perfecto porque justo sale Ares que ya lo vimos en la mujer maravilla y lo ves justo haciendo lo que uno se espere que es rompiendo madres como dice Seal sí sale el rey Atlan de Aquaman anda de chingón sale Zeus sale esta Bartemisia linterna verde que yo me culé cuando que murió sale en la de Weedon pero sale muy rápido sale un wey con una linterna y solamente usa tantito la linterna y desaparece y ya no sabes nada y luego aparece muerto oigan amigos ya lo encontré está pedísimo a mí lo que me habría gustado es que en esa escena cuando se le cae el anillo le hubiera caído a otro defensor de la tierra para que se hubieran tenido los poderes sí es que sí fue wey se fue y le fue a caer a este ¿cómo se llama? a este Ryan Reynos de hecho Ryan Reynos yo tengo unos datos curiosos de eso rápidamente porfaz linterna verde querían que fuera quería usar a Hal Jordan no el otro el afroamericano no me acuerdo cómo se llama si es Hal Jordan no 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 Hal Jordan es el original el de la liga de la justicia de animada ajá si no me acuerdo cómo se llama pero ese John 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 este Snyder quería usar a John pero DC le dijo que tiene otros planes para él que no involucraban a su trilogía y también tenía una idea muy así muy acá donde quería usar a Ryan Reynos pero en otro papel y ya tampoco se hizo ¿saben que habría estado mamonsísimo ver como defensor de la tierra? a la roca como Black Adam como Black Adam eso ya estaba chido todavía no todavía no pero por cierto o el primer Shazam ayer Dwayne Johnson subió que ya el libreto de Black Adam porque ya lo van a empezar a grabar la película de Black Adam ok no espero nada pero vamos a ver qué tal exacto ya no espero nada solamente me dejo sobre todo a mí me gustó Shazam entonces bueno bueno regresemos 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 ¿tú qué opinas David de esa escena épica? ¿de la de las amazonas? no de la cuando le explican todo ¿te gustas? ah no mames es una batalla épiquísima es como la escena si es equiparable a la de los Avengers cuando le dan le van a caer así a Thanos y demás el del chasquido pues no aguanta yo ahí sí aplicaría la de la de la de Drake oye tampoco te paso esto es mejor que la que la montaña esto es mejor que le dan a las chicas la verdad fue la misma obviamente en cantidad de personajes sí pues sí faltan muchos pero y creo que está muy bien construido y es una escena pues o sea tuvieron cuatro horas para hacer una película y le dieron como veinte minutos bueno lo fueron menos dieron un buen cacho para desarrollar una pelea épica donde conocen a Darkseid y es que no tuvo chido producen ese pedo de que es que Stephen Wolf ya lo viste que está bien cabrón y este güey es el gato es el gato de este otro güey y es el pato chido y te dicen que la tierra está chido le partió la madre a Darkseid bebé o sea sí pero exacto lo único que tal vez no me gustó esa escena estuvo todo bien chido bien épico lo único que no me gustó fue que derrotaron a Darkseid muy rápido pero se entiende porque es el Darkseid este adolescente el que aún no tiene esos poderes mamalones de los rayos de los rayos láser en los ojos que siempre atinan a cualquier oponente sí exacto ahí todavía no se convierte en Omega está chido también hubo una escena donde se ven eso está también bien cabrón pero ahí llegaremos a eso ahora vamos a vamos rápido vamos a la escena de Aquaman en Atlantis eso no existe o sea existe en Güero pero es muy rápida y no no sale este el actor el este el duende verde el duende verde el duende verde no sale esa escena nada de papá te extraña nada de tienes que regresar papá te extraña y la escena y la escena de mera puta tomándole el agua y la sangre a Stephen Wall creo que me gustó un chico güey sé que está bien sangre control güey avatar o sea cuando llega le dice no te me vas a escapar y si no quiere escapar cuando se le ve la sangre cabrón puede ser eso estuvo muy chido eso no existe güero no existe porque no la reclutaron para la ley de la justicia desde antes cañón si no de hecho Aquaman se la super pela ajá es que es que el alcohol el alcohol ni mide los poderes de Aquaman por eso se la pasa lo chido de este tipo de escenas es de que vas viendo a Steppenwolf en varios como escenarios que tan cabrón puede llegar a ser y no te lo plantean como en Whedon que pues es eso es un villano de Power Rangers que pues es malo es malo ajá malo muy fuerte y es malo porque sí acá lo vas viendo que el cabrón nada se chinga amazonas se desmadra estructuras se teletransporta a placer que es bueno con los niños que aparte me gusta mucho porque yo también sentía que de todos los grupos que tenían bueno los humanos son los que más vergan los valios la caja ¿no? la enterramos se enterraron todo el mundo ves cuando la están guardando y los atlantes la ponen con un pinche kraken y la guardan las amazonas hacen una forja bien vergas y los humanos como a dos metros mucho wey porque sí es lo que le decía a mi mamá en esa escena es como de no mames en la primera no le dije no mames a mi mamá no mames mamá no en la primera lluvia se va a desenterrar esa chingadera si es una mamada pero bueno a mi me gustó mucho porque también William de Fowoy en esa escena pone el setup de lo que va a ser Aquaman porque le dice oye necesito que tú agarres el tridente de tu jefa y vayas a proteger a esta madre y le dice ¿por qué no le dices al rey? y él dice no al rey le vale el rey lo que quiere es hacer la guerra con los humanos que es justo toda la trama de Aquaman entonces está como ah tiene sentido porque a todo el mundo le vale un chingo de verga porque nada más se ven como tres atlantes y está chido que estaba Mera y Mera dice no o sea Mera y Aquaman si pusieron aprietos por lo menos un poquito a Steppenwolf a Steppenwolf a este wolf también le dan un poco más de historia a Steppenwolf o sea se ve que ese güey le tiene un chingo a Dark Psychic ese güey es que si la cago donde hacía cara de gatito le dijeron si 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 daban ganas de darle un abrazo a ese carnal es que su carita está rara a él es que no me no me gustó lo que decía porque se ve como entre raro feo y tiernito y era como güey es como de tiburón bebé sí exacto es como güey o sea como que me da o sea no me puedes intimidar porque tus ojitos son como de animalito güey es que están muy chiquitos mi amor sí ok y es que en escenas donde está platicando acá con sus jefes es como de capaz sepuchero me van a matar oigan este dark side ya sé que te debo como 100 mil mundos pero ya tengo 50 mil güey y pues que ya me decía podía volver y el otro pues sabes que es steppenwolf chingado tupito aparte aparte porque es su tío ajá lo que te decir si steppenwolf es su tío es su tío es el estandor tú ya al sobrino perdóneme sobrino perdóneme esos son los centenials los centenials son dark side así mandoneando a los tíos sí y los tíos milenials ya no mames te estás pasando de verga voy a pasar de pega cuando me voy a dejar de pasar de verga cuando tengas un trabajo de verdad tío así son los así son los culeros tío no tienes que ir a grabar un stream o algo así bueno luego en Guido nos dicen que y aquí es donde empieza a modificarse el plot o sea ya lo modificaban con el inicio con lo que les dije pero eso es solamente para una escena que me cago y hasta la fecha veo Guido y digo pero bueno aquí es donde se cambia el plot del final porque en la Guido nos dicen el pueblo donde va este está habitar eso lo pasa en Snyder en Snyder desde un principio dicen está vacío pues es que quién estaría en un pueblo donde explotó la bomba nuclear porque hay gente y si te dicen como por ah parece que si explotó la planta nuclear hace 30 años pero ya hay gente habitando el lugar con dos con dos cabezas muchos este dedos demás pero ahí viven y la llevan con madre los X-Men y la llevan con madre ahí Mephisto ahí está Mephisto yo apuesto que ahí está Mephisto de seguro él es Steppenwolf fue Agatha todo el tiempo sí ándale fue Agatha es Agatha todo el tiempo güey es Agatha todo el tiempo pequeñas cosas hay una escena donde Aquaman se mete al agua antes de ir a Atlantis se mete al agua y le pusieron en la de una le pusieron una música de rock que quita todo el ambiente en la de Snyder es orquesta y una pequeña música te cambia mucho de una escena eso me sorprendió hay un dibujo hay un dibujo que muestran a Gordon donde sale un paradigma dibujado no en la de en la de Widom es un paradigma muy mal dibujado se ve que esa escena se puso después porque ninguna en ninguna parte se ve de lejos siempre son close ups y el Batman que le muestran en la de Snyder si se llega a ver de lejos entonces dije ah el dibujo original era de Snyder que mamada que hasta eso cambiaron porque yo creo que y metió Snyder mete como este cachito donde la policía de Gótica empieza a pensar bueno tal vez lo que atacó el laboratorio fue Batman y Gordon dice pinche niño puñetas Batman se la pasó chingándose por 20 años para que tú vengas con tus mamadas deja que yo hablo con él la plática que tiene Wonder Woman y Cyber por primera vez en la compu créanme la que vieron en la compu en la tin chat en la tin chat ya ves que se mete en la compu y le dice aquí bla 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 no sé corríjanme si me equivoco pero creo que si se ve como un efecto más padre o sea no solo es una patria negra en la de Widow o en la de Snyder en la de Snyder no es una pantalla negra así como ajá la computadora de Batman como que se hace ching le da las coordenadas no sé por qué pero les dio hueva en la de Widow y nada más es en pantalla negra solo se apaga la compu está en pantalla negra y nada más así como en gelbetica sale hola y sale yo sé de qué en Comic Sans en Comic Sans guau hasta eso está de huevo engordante y ahí nos vamos a la primera pelea con Stephen Wall que igual y aquí yo quiero decir bueno los cambios más grandes que noté aparte de lo largo de la pelea que está más epic en Spiders le dan un miedo irracional a Flash donde dice que le tiene miedo a los bichos y a los hombres grandes y que por eso no puede ir a pelear y Batman le dice con que salves a uno y esto justo porque como que ellos entonces porque no se llevó a Mera si no era la Mera Mera en Widow como que te quieren poner que Flash no sabe lo que es ser un héroe él tiene sus poderes nunca los usa porque tanto al punto que dices que no sé qué hacer en esta situación y se le salve salve a una persona cuando salves a una persona vas a saber lo que es ser un héroe es como wey ya lo hizo en tu videoclip que te pasó Lex Luthor ahí viene él salvando a una persona y que también si es cierto es una mamada que el vato más rápido del planeta como que este culeado de no mames aquí lo pusieron más si las cosas se ponen feas te pasa la verga de ahí ese es tu poder aquí lo pusieron más valiente aquí sí como que ya sabe qué pedo él reacciona a lo que ya sabe hacer y sí me acuerdo que estaba culeado porque no sabía qué hacer y sí era como por eso mi Flash me desesperaba mucho era como wey tú ya estás grande wey tú ya sabes cómo usar tus poderes lo nerfearon en la de Weedon a mí me gustó que su experiencia aquí de Flash en lugar de verse con esa mamada tan obvia de Weedon fue más como cuando los están evacuando y Flash como que no sabe como todos son muy lentos anda como bien algo se les ofrece tal porque todos son lentos para él no sabe cómo sacarlos a todos en putis qué hacemos ajá sí sí es como de hola hola pero se mete a los putazos wey ya está sí si le hizo algo a Stephen Wolf es que no sé si es demasiado grande para para Barry no me acuerdo ¿te acuerdas David? le hizo algo a Stephen ¿a quién? Flash le si Flash le pegó no me acuerdo no porque él se pone a correr ajá o sea o sea sí estamos en la primera pelea o sea ah en la del batí la batí araña ajá no este Flash está como más en los alrededores viendo de los con los que tiene ahí prisioneros y demás los que se lo cuadran son este Aquaman que ahí ya es donde llega con ellos este Mujer Marava y ya sí y Batman que pues él es el del el de la limosina sí la limosina cara él es el el es el cuate que los lleva de vacaciones en su nave ajá Batman tiene una frase cuando ya está dentro de la araña en la de Snyder dice es mi turno de manera épica ajá en la de We Don dice un chiste y es oh sí es alto qué es tan alto o sea aquí aquí yo creo que es un buen momento para decir We Don si no hizo nada mejor que Snyder ¿verdad? me atrevería estaría bien que al final dijéramos como algunas cosas que tal vez nos pudieron gustar más bueno lo dejo ahí para que lo vayamos este pensando pensando si hubiera tengo dos o tres cosas pero son minúsculas bueno de ahí en fuera toda la escena la escena esta de la primera pelea que es de la araña y todo eso todo que también está chido eso porque en la original esa pelea llega como a la media hora y es como de que ya se siente que ya se acabó la película y en esta sí se siente como el primer clímax esta pelea lo manejan bien lo manejan bastante que por cierto en el Snyder y el de Josh Whedon sigue siendo una mamada como que están peleando y es como verga cómo metemos a Aquaman ay ya sé se va a romper la tubería hay agua involucrada aquí entra 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 con agua de caca lo que me hace pensar es cierto entra con agua de caca estaba allá afuera en la tubería esperando a ver qué chingado está como de sí ya va a llegar entra rodeado de cacadrilos y de español sí no que sí exactamente es así como si a ver aquí ya salen ya está oliendo ya está oliendo feo aquí dice está con madre esto no manches a ver cuánto entro cuánto entro estas pinches aguas están bien culeras de ahí salen de de las tuberías y es cuando llega ya este hay una hay pláticas ahí y llega este cyborg con la caja bueno aquí nada más llega cyborg con la caja no hay sí nada más no hay drama de ahí ya empiezan a pensar en lo de revivir a Batman a Superman perdón y yo recuerdo en la de Madre sí es todos todos apoyan ¿no? es como todos lo piensan así de güey ¿deje revivir a Superman ¿no? pues en la de Whedon no solo Batman quiere revivir a Superman Wonder Woman Wonder Woman le echa el pedo hacen unas bromas cyborg y Aquaman y ya y hacen un drama innecesario y es porque ese drama ya lo vimos antes es el mismo drama de Tony Stark cuando crea Ultron es el mismo es la mismo arco que porque George Whedon también es el director de la era Ultron es lo mismo el pedo de esta película ahorita que lo pensé es que él quiere que Batman se vuelva Tony Stark echándose sus chistecitos cagándola con sus ideas y todo eso sí porque lo volvió chistoso y eso fue lo que lo que no me gustó de este Batman que era pues era era chistoso y Batman no es chistoso o sea Batman es todo el tiempo serio y le vale madre todo Batman es amargado sí Batman es amargado parte de la esencia del personaje de Tony Stark es de que él trata de mejorar el mundo pero sus ideas le tiran para atrás ¿no? quiero hacer el traje de Iron Man el traje de Iron Man es básicamente como la creación número uno de supervillanos en el universo de Marvel del cine quiere hacer Ultron Ultron la cagotea separa a los vengadores por sus ideas y gracias a eso pierden en Infinity War esa es la historia de Tony Stark y aquí eso quiere hacer este Whedon con este Batman como de ah no pues es que Batman lo mató y él la cagoteó entonces va a tratar de arreglarlo pero por eso Superman sale mal o sea es como que es lo mismo sale malito Batman Batman tiene motivaciones diferentes él tiene planes normalmente sus planes están muy bien meditados por eso la escena clásica de las caricaturas de la de la Liga de la Justicia cuando dice es que yo tengo un plan para chingarme a cualquiera de ustedes y les dicen todos emputados de hecho corren a Batman ajá ¿cuál es el lugar para defenderte a ti ustedes? la Liga de la Justicia dice es como o sea que huevotes para decir que a mí nada más me detiene toda la Liga de la Justicia pero pues bueno que te la paso y me acuerdo que esa escena yo llegué todo emocionado porque acababa de ver esa película y llegué con la de silencio mira esta película es cierto y ya de ahí la vi y dije ah está chido sí está chido de ahí ya reviven a Superman ahora toda esta escena en Snyder's Call se me hizo súper padre súper dramática súper chida está el robot de la nave diciendo esto es una mala idea no lo hagan no lo hagan este Flash dice yo puedo usar la electricidad Cyborg tiene este Flash Forward donde ve el futuro en una escena de esas donde está Superman gritando la reciclaron totalmente de Men of Steel y Cyborg dice no en vez de go y Flash dice go ok y va y reviven a Superman bueno en We Don't no pasa nada de eso solamente ponen a Superman ponen la caja y 5 4 3 2 1 y revive Superman y vámonos y eso es que te lo explican de que lo van a revivir porque las cajas como que cambian materia o algo así ajá o sea hacen crean cosas pues pero no de la nada o sea utilizando el principio eso de las cosas no se crean y se destruyen solo se transforman en términos físicos más específicos lo que hacen las cajas es revertir la entropía porque es que básicamente rápido para que se lleven algo de este podcast o sea efectivamente una casa usando la analogía de ellos una casa quemada no deja de existir simplemente todo se volvió humo se volvió humo físicamente no lo puedes revertir porque eso significa que para que esto pasara energía se tuvo que consumir y la energía nunca se puede toda la energía una vez que se usa en realidad simplemente se hace como ultra fría y es lo que llamamos como entropía esa energía no la puedes volver a utilizar en reverso lo que hacen las cajas madre es que lo pueden revertir es pasársela por los huevos y hacer prácticamente magia es lo que vimos un poquito más fumado en TENET ¿qué clase de alquimistas son? justo la piedra filosofal la piedra sí exacto y de hecho es lo que dicen que estas cajas madres son tecnología tan avanzada tan avanzada que es como si fueran magia ok no tengo pruebas no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas o sea que son las piedras del infinito sí exacto pero bueno esa escena toda esa escena de revivir a Superman en la de Snyder es una maravilla cuando ves la foto como se regresa tantito ¿no? de que Flash va tan rápido y regresa tantito el tiempo para que la caja no caiga al agua y que la pueda tocar no mames toda esa escena la tuve que repetir el mini regreso en el tiempo el flash forward de Cyborg y bueno y el mini regreso yo regresé esa escena la tuve que volver a ver me encantó ajá porque ahí es como y este Cyborg porque tuvo como su premonición creo que chocó con la nave o no sé qué pedo no con las cajas porque estaba conectado y las cajas le mostraron lo que va a pasar cuando lo active que de hecho en esa escena es donde vemos a dar es básicamente se activan las cajas vale verga el mundo se ve como superman está llorando un cadáver esa escena es reciclada de menos sí ah pues es cuando mató a Zod ¿no? sí luego se ve cuando pelea que es justo la escena que dijiste David cuando está peleando con Aquaman que los mata los omega ah cierto que los mata sí se vivió que los mata y se ve que superman o sea que básicamente que está chido que te linken con ah es que esto es lo que va a pasar con la visión que ya vimos en Batman v Superman porque en la versión de Widom esa visión se ve súper pendeja porque es como no llevo a nada o sea nunca se vuelve a mencionar y aquí es como ah entonces no lo hemos invitado en realidad seguimos en curso para que esa visión y justamente ahí también es donde Cyborg como que titubea así como de no hay no hay que revivir experiencia porque se va a poner esto se va a descontrolar y aquí entra en vez de decir no o sea en vez de decir go de Flash dice no pero Flash dice que vaya y pum y es cuando vale verga esa parte es chido mejor lo pensamos analizamos pros y contras y el Flash pero me encanta porque lo que hace Snyder que no logra Widow es generarte ansiedad porque tienes a un Cyborg teniendo esta prevención tienes al robot diciendo es una mala idea tienes a Aquaman también diciendo güey creo que no creo que no deberíamos güey no deberíamos güey ya bájenme no hay que hacerlo tienes a Flash todo emocionado y excitado por hacerlo y dices ok creo que tal vez esto no es una buena idea Widow no te genera nada de eso nada 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 y es una escena sencilla relativamente si pero es que en la de Widow se supone pedos del tiempo como de que Flash tenía ese poder de regresar y regresar el tiempo y así que opinas de esa no te gustó pues creo que si o sea te digo yo ya recordaba diferente pero si en la en la versión en la primera versión nadie quería revivirlo porque tenían miedo no según yo o sea todos tenían miedo todos es que al parecer todos sabían ya lo que iba a pasar y lo chido de esta nueva versión es que no sabían o sea todos como ah pues Superman va a regresar bien va a regresar chido si el único que no sabía pues era este como se llama este bueno más bien Cyborg fue el único pero porque vio estas madres entonces tiene sentido que él después no porque pero eso estuvo chido eso sí eso sí me gustó porque también Batman como que en la otra ese güey sabía todo ya sabía como revivir y todo eso y estuvo más chido que Cyborg te explicara ah pues si es que yo fui creado con esa madre yo sé cómo funcionan esas madres sino que Batman o sea Batman es muy chingón él sabe muchas cosas pero tampoco creo que sea como que ah sé cómo funciona la caja madre y la vamos a ocupar así entonces estuvo chido que te explicara Cyborg cómo funciona porque pues yo nací de esa caja entonces yo sé cómo se ocupa eso me pareció bien eso sí estuvo chido me gustó bastante como esta otra parte estuvo bien que por cierto a ver si Mario me puede ayudar esa pinche nave de quién es sí porque yo me había quedado que esa era la de Soth no es la de Superman entonces cuál es la que se llevó esta Luisa para tratar de detener la cosa que la cosa la cosa para la Isa de este sí la de Soth no sobrevivió en menos la de Superman sí porque ahí están hasta los trajes de su papá güey no por eso es que sí me saqué de pedo porque dije chinga pues aquí llegó esa pinche nave ahí o qué pedo no es de Super bueno de ahí la pelea de Superman contra toda la banda es la misma si acaso la de Snyder tiene más escenas hasta hasta ahí está y ahí son cosas que ya empiezan en la de Snyder empiezan a cobrar sentido que en la de Widow dices ¿qué? en Snyder te muestran al inicio de la película que Batman está haciendo unos guantes reflectores como de rayos ¿no? pero sí eso no está en Widow entonces Superman está nada de calcinar a Vanna a nada este Superman no habla el de Snyder no habla nunca dice nada porque está en modo como catatónico como que es un güey que apenas está reaccionando como que es un güey como el que acaban de revivir de la pinche muerte exacto el de Widow entonces está un poco sorprendido exacto porque está sacado de Peter Carr regresó de cinco años muerto exacto y está a punto de calcinar a Batman y como Lois y ahí está ahí está y eso es lo que me gustó en la de Snyder Lois te explica Lois está por ahí porque todos los días va a visitar el memorial de Superman y ve que sale pinche cosa de la nave de Superman dice que pero se acerca al memorial y salva a Batman porque dice no 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 mames y Superman agarra el pedo sin decir nada agarra así y dice que tal que hubiera salido y hubiera dicho Bizarro like Moomel ¿qué? como Black Moomel Bizarro güey que fuera Bizarro ah Bizarro en Night Widow no existen los guantes reflectores ajá sí es cierto no existen y Superman habla en esta escena en toda esta escena habla entonces me están diciendo que este Superman si es malvado no es Superman idiota es un Superman malvado en Night Widow me dicen es un Superman idiota y en la de Weedon me dicen es un Superman malvado porque Superman habla le dice a Batman tú tú me hiciste esto o algo así y luego le dice dime tú sangras y es como de sí o sea si tienes la capacidad mental de recordar esto ¿por qué no se estás intentando matar idiota? sí sí es cierto no me acordaba así que le dice que le dice su frase tú sangras ¿no? o que le dice también le dice no me dejas ¿qué? no me dejas vivir y no me dejas morir también le dice algo así y le dice es que te necesitamos y dice Superman pero te necesitan a ti y está apuntado a aplastar la cabeza ajá entonces Superman es malo no es idiota y dice Snyder pero malo y además culero y sí tiene ahí pedos ya bien personales con Batman con Batman sí los cuales según ya habíamos zanjado porque sus jefas se llamaban igual exacto ya nos habíamos reconciliado nuestros mamás con Marta con Marta este y y aquí está esta es la escena esto es lo que les estaba intentando de hacer toda la vida el puto plan B de Batman le llama Alfred y le dice trae el plan B trae el plan B sí es cierto que esto era Lois sí es cierto desde que vi esa escena en el cine pero un Deus Ex Machina lo hice vomitar porque dije ¿cómo que el plan B no wey no o sea literal el plan B es Lois en forma de cosa es una pastillita para desapendejar a Superman y eso en la de la primera vez que lo vi dije ah que pendejada pero para este momento ya había salido la escena esta super épica de la plática de Marta con Lloyd esa no existe con Josh Whedon no por eso pero a esta altura en es que eso también está super importante porque ahorita regresamos si quieres allá sí solo déjame terminar esta parte me encantó que Snyder no tenía planeado eso del plan B sino que te lo decían como Lois está ahí porque va a visitar el memorial de Superman no hay un plan B no existe un plan B Batman no piensa no pensó a futuro que Superman va a llegar y va a querer matar a todos y necesitamos a Lois para que se calme eso no existe ok y eso es lo que a mí me encantó de esta versión que es como de ah no mames nunca existió un plan B eso fue Whedon sí que el plan W W de Whedon sí sí qué bueno hablando de esto justamente que hay una escena muy emotiva en la que se nos revelan varias cosas que es vemos a Marta Ken que va a visitar a Luisa Marta Ken Marta Ken que ese es mi único problema con esa escena ya la ahorita voy a platicar yo no yo no pero ahorita te digo es la de es la ya había pasado Marta va a la casa de de Luisa pero hay una parte muy importante porque Luisa abre un cajón y dentro del cajón hay una prueba de embarazo sí que es cierto Luisa está embarazada en esta versión sí cierto sí lo cual nos va a entender que la realidad la verdad es la razón por la que le cuesta trabajo no solo porque se murió su novio se murió el héroe del planeta se murió su el papá el papá de su hijo y Jenny puta y da como como que o sea como que si este The Voice nos enseñó algo es que ese parto puede salir muy mal bueno quien sabe porque el niño no está dispuesto al sol entonces tal vez sale como un bebé normal ajá bueno bueno quien sabe el punto es que Luisa está embarazada y tiene un momento muy se me hace muy personal y muy padre entre Marta y ella donde ambas hablan sobre lo que como les duele haber perdido pues a Clark ya es cuando sale y de pronto resulta que oh no era Marta era Martian Man Hunter John Jones era el detectivo marciano en español que 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 nombre tan puñetero que 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 marciano yo digo John Jones John Jones ahí personalmente no me gusta por dos razones una es de que en realidad Martian Man Hunter en esta película solo sirve para decir oigan si me ocupan en otras secuelas ya saben dónde estoy y en ese sentido no es que esté mal yo 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 sí grité ahí cuando salió ese personaje sí no claro no es que es una adición padre pero yo creo que simplemente lo hubieras dejado al final porque al principio en el momento en el que sale no hace nada sí porque no hace nada al final cuando le dice a Batman cuando haya una Liga de la Justicia 2 no puedes hablar pero el personaje también ya te lo venían medio ticeando desde antes en su forma de detective claro y ahorita es como de que el fulano más o menos está está como que él solito se dio la misión como de ir a cuidarle el corazoncito a Luisa porque también ese güey ya sabe como de que Superman se le puede deschavetar el pedo y también sabe de la importancia de Lois en la ecuación por eso fue a ver a ella y no fue a ver a ninguno de los otros cabrones justo aquí mi problema es de que era un momento muy padre de Marta Kent que pues es una escena que en realidad tiene y es que no es Marta Kent es el detectivo marciano y es como ah tú lo dijiste hace rato con lo de los créditos bancarios Marta estaba muy preocupada estaba muy ocupada salvando su casa que se la iban a quitar cuando el terreno vale más que un familiar ahí te dicen ahí te dicen cuidado por eso hay guerras entre primos yo solo digo que estoy feliz de que esté Martian Manhunter me encanta que aparezca pero si nada más va a ser para ticiarlo pues entonces no arruines el único momento que tiene Marta lo puedes meter en cualquier policía de los que están investigando Laboratorio Stars pudo haber sido mucha gente pero yo era como de ah si Marta muchas gracias o sea literal tú fuiste la única razón por la que Batman no mató a Superman pero es que Marta era con la única que se podía abrir de esa manera pues por eso el güey lo que hace es manipular los sentimientos de Luisa para que se sienta apapachada para que siga adelanta adelante adelante los poderes él tiene como telepatía él podría hacerla sentir mejor ya güey probablemente lo hizo y tal vez es Mephisto güey ok David quieres decir algo más de esta escenita pues eso también esa parte pues brilló también Amy fue como su esa y la de la granja son como sus pedazos en donde le toca actuar que bueno ya saliéndonos un poquito del mame de superhéroes yo creo que es la única este pues creo que es la única que tiene un Oscar en todo el reparto sí Amy Adams sí total no Ben Affleck tiene Oscar de mejor director ah Argo Argo Fox pero director exacto y me gusta me gusta mucho que le den ahí sus espacios a Amy Adams creo que famosa por Encantada Encantada y Arrival y Office ok ya ajá viene la escena de la granja como bien dicen que en la de Widow no dura nada y Superman se recupera en chinga mientras y que literalmente es como de me la voy a llevar a mi casa para que nos demos unos besos y me conecte pues es que güey es importante cuánto tiempo lleva sin el sin respeto güey o sea tú dices en chinga mi morrito está viva pues güey de boca porque tal si me muero claro es que en el más allá no hay el delicioso sí en el más allá no hay el delicioso amigos mira sí que disfruten el presente amigos hagan el sin respeto con consentimiento y protección y bueno y ahí está toda la parte le pone la camisita y empieza a recuperar la memoria de Superman de Snyder en la de Widow no y la diferencia más grande entre esas dos escenas aparte de todas las escenas extras es que en la de Widow es esta Lois la que le dice a Superman cámara rey te tienes que ir a chambear mientras que en la de en la de Snyder es Superman que les dice a Marta y a Lois que por algo lo revivieron y tiene que ir a ayudarles ¿no? entonces sí siento que es un poquito diferente porque aquí Lois es la que dice wey díganle me gustó más la de Snyder siento que es más bonita está bien sí le dan un peso le dan una importancia a lo que pues posiblemente sí que está difícil está difícil que se hagan las escenas pero es chido que te digan que su estabilidad y lo correcto la visión correcta de Superman es Lois sin ella va a valer verga se muere ella vale verga ese wey se descontrola después de esta escena sigue donde Superman se va a su closet a ver que se va a poner para la gala o no no una última cosa Superman en la de Widow ni siquiera menciona el anillo de compromiso cabrón no mames hijo de puta en serio porque el anillo es importante chicos el anillo es importante con el desgraciado y no lo menciona ok hay una escena que esta sí es totalmente de Widow donde a Superman le ponen una bueno Wonder Woman le pone el látigo de la verdad y empieza a revelar sus sentimientos sobre lo que está pasando y que se van a morir todos y aunque es chistosa es como muy rara como que donde a Superman se sienta se sienta en el batimóvil y empieza a decir no es que yo tengo miedo pero sí fíjate que esa escena sí me gustó a mí y es lo único que me dio extrañé de la versión de Widow está cagado porque no es como que me tengo miedo sino que es que nos vamos a morir la verdad es que no tengo amigos y todo eso está cagado nada más como jugar con eso y pero es lo único lo único yo también estoy de acuerdo con Javi creo que esa parte creo que ok entiendo entiendo el mood en que estaba pero creo que esa parte estuvo chida a mí me gustó bastante sí fue como ¿por qué está hablando? sí porque era demasiado acción por acá por acá dramatismo acá es como wey dame aunque sea una escenita déjame respirar antes de sentir tanto sí toda la familia de Rusia no existe qué bueno eso está bien es coherente también creo que está bien y ahora sí vamos con la escena de Superman llegando a la nave ¿qué opinan de esta parte de esta parte épica? ahí yo más bien tenía una duda ¿por qué escogió su traje fúnebre? buena pregunta yo tengo una bueno se supone que según cuando reviven a Superman en los cómics el traje negro tiene mayor absorción de la luz más rápido entonces él se pone este pensando porque Snyder sí es fan de los cómics que tiene la misma lógica se lo pone para y lo primero que hace es dirigirse al sol para recargarse otra vez y ahí se ve en el traje la barra de pila sí prácticamente como de tu pie era su traje para el cargador solar con celda solares celda solares sí exactamente y al final cuando se termina de cargar se oye cuando prendes una mac esa fue la explicación yo creo que la verdadera razón es porque se ve bien vergas la explicación en Snyder como en la escena del principio con Wonder Woman es porque lo podía hacer más fácil sí pero no se hubiera visto tan verga las voces que le hablan a Clark en la nave es Jonathan Kent y también es Joren o sea es Russell Crowe y también es este no mejor como se llama está chido que la nave también contempla a Jonathan Kent como su padre y por eso habla como él está chido también cuando vuela los efectos así es igualito a Man of Steel es como que altera la gravedad a su alrededor y por eso y pone la orquesta de Man of Steel me mamó eso no está en vídeo para nada otra cosa y se me había olvidado toda la escena del laboratorio donde Stephen vuelve a por la última madre y el papá de Cyborg se sacrifica ah sí que el papá de Cyborg se sacrifica casual todo eso no existe y eso estuvo bien porque te enseñaron que pues por eso se sacrificó y encontraron el lugar de esta madre y el otro Cyborg la encuentra así de la nada así súper rápido aquí dice en el guión que tenemos que encontrarlo aquí sí cierto sí y que estuvo padre me gustó eso sí porque sí es como que Cyborg la encuentra muy fácil es como ah pues no que es súper secreta esa madre ¿por qué no la encontraste antes? sí en todas las bueno hay unas escenas donde sale un cuate un científico un asiático que se llama Ryan Choi él es Atom es uno de los un superhéroesito de sus ah sí el este el Japón bueno no es japonés el asiático no sé qué ¿no? ajá y se hace es como el Atman de ah exacto sí sí pero atómico eso no sale en Widow obviamente y toda la escena final es diferente ahora sí vamos a llegar con el final de la película primera cosa que cambiaron que me gustó el cielo es negro porque en la versión de Widow no es rojo sí ah sí cierto no entiendo por qué porque yo mi teoría era de bueno si le vas a meter otro color a la iluminación pues vas a quitar un poco el estilo clásico de Snyder que es que todo se vea muy oscuro porque Pitos escogería rojo que se ve todavía más cansado a la vista todas las escenas de acción son yo creo que más composas en el filtro rojo en este me gustó se ve más padre y también me gustó más cómo fue el plan cómo se organizaron me gustó muchísimo más las escenas de acción se vieron más padres ahí es donde sale por primera vez el Paradimon que está como el empleado del mes que es el que le atinó a Flash sí su defensa de Flash estaba dando vueltas en círculos pero me encantó el Tino de pronto así como empleados vergas Larry me dio Flash en la velocidad de la luz Ascendido el de Conta el Paradimon de Conta oye toda esa escena creo que está bien chida no mames le den una retroputiza al pobre Steven Wolff oye wey cuando llegas vi un meme en internet que ponen a Steppenwolf como el vato que se subió a la combi a saltar ¡ah! ¡mierda! ¡no fue William hijo de tu puta madre! venías el que era Flash era el que andaba venías muy león venías muy león es que ya si nos vamos a esa parte directa es que a ver en la anterior vez a mí no me gustó Superman porque Superman rompió toda la tensión en la versión de Widom rompió la tensión de la pelea porque era como de no mames nos está metiendo una putiza y llega Superman y es como yo también soy un fan de la soy un fan de la justicia y es como wey llega llega le dicen tenemos que pensaste pero dice civiles y va con Flash y es como de Superman el mundo se va a acabar ajá y me quedé está por ahí y pasa esta escena donde Flash salva un carrito con la familia esta que hemos estado viendo toda la película y Superman una casa gigante que se ve así pasando bien cómico así viendo la física porque eso no se puede y estamos así como a ver chavos chavos Steppenwolf están destruyendo el mundo concéntrense por favor y además eso en Weedon es Steppenwolf como el malísimo que ya está destruyendo en el otro se va a ver un portal donde va a caer tu tío bueno el sobrino el sobrino ahora se va a cargar a todos supongo que ya vieron en tiktoks y eso pero usaron la misma escena en la versión de Weedon que le han contra contra Steppenwolf Superman congela su martillo y Wonder Woman le da un espadazo al martillo y lo rompe bueno esa misma escena pero es la cabeza de Steppenwolf es exactamente la misma si cierto si cierto y luego volvemos porque esa escena yo creo que esa escena no debería estar aquí esa escena debería estar como el Fatality de Superman porque por empezar la megaputiza que le acomoda Superman no me van no me van a engañar es el es el ulti de Superman en Onjustice porque le empieza a meter un vergazo tras vergazo lo tira al suelo pero es que esa parte lo atraviesa hasta el núcleo de la tierra esa parte donde lo tiene en el suelo le está pegando le está quemando le está pegando le está quemando solamente lo hace una vez en la de Weedon o sea solo le pega lo quema una vez y se ve bien salvaje y la de Snyder le pega y lo quema y le quita su cuernito le sopló su hacha le hizo que voy a regresar porque los fans se están enojando porque oye se está pasando de verga chicos este es el mismo Superman que le rompió el cuello a Zod él ya llegó a un punto donde dijo si quiero salvar a la tierra no puedo andarme con mamadas entonces no estén chingando por favor nada más fue una buena putiza la que le acomodaron la neta Superman te digo que en ese sentido aquí a pesar de que obviamente si está está muy roto cuando le va a pegar por Darkseid le mete y lo para y no más el weedon pues no estoy impresionado ah sí lo paró o sea ese sí es un flex o sea llegó y tus mamadas que por cierto en ese sentido o sea si el rango de poder está bien cabrón de Superman la mujer maravilla está pues está abajo pero sigue siendo más o menos o sea bueno cuando se agarra cabezazos con Superman también está cabrón esa escena ah sí cierto en el sentido de que ella lo sobrevive sí exacto sobrevivele un cabezazo Superman wey exacto oye no te embaraza literal ¿qué? ¿por qué cuando o sea Lois y Clark regresan a la granja a Lois le dice que huele bien si el cabrón lleva muerto como tres semanas es necrófila la Lois y ahí donde te das cuenta que Lois es necrófila pues quién sabe o tal vez es como locioncita la agüita de ahí wey también lo dicen Snyder sí lo dicen Snyder pues wey no sé lo sumergieron en aceite para bebé wey ahí para que se conserve como en conserva de toda esa pelea final pues la neta estuvo chida yo la disfruté bastante ahí sí no le veo ningún pero todo me gustó todo estuvo bien yo no recordaba tanta la diferencia de la otra pero tiene toda la razón la familia le quitaba un montón de 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 a lo que estaba pasando las personas que hay que salvar no aquí directo vamos a partir su madre de Steppenfull creo que estuvo bien me pareció bastante bien toda la madre de la hackeación de Cyborg y el mame de Carrerín uff lo que por cierto hablando de Carrerín esa escena cuando estuvo hermoso que justo como dijimos te ticeaban que él puede controlar el tiempo y él dice o sea porque al principio dice tengo esta regla de que no puedo acercarme con la velocidad de la luz porque el tiempo hace cosas chistosas y que ahí es cuando se activa que sale el tiempo hace cosas chistosas Barry te tiene que valer verga ahorita tienes que romper todo o nada me encanta cuando empieza el efecto como visualmente te lo muestran es es un orgasmo visual wey está chido porque hay un punto en el que él o sea primero ves que él mientras más va rápido ves como regresa el tiempo pero me encanta que él va más rápido que eso entonces literal él está yendo más rápido que el tiempo regresándose y puedes ver que Superman valió un chingo de verga todo su piel así como empieza a regenerarse su cuerpo se desintegró Superman wey este está muy chido está preciosa wey preciosa muy muy bonita me gustó mucho justo esa conexión y la música es perfecta en esa escena no 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 esa parte está chida es de las mejores escenas la neta está chida me gustó bastante y justo su conexión luego que es con el porque me gusta que al final a pesar de que Superman y todos los demás se han estado luciendo si es la película donde se lucen muchísimo Flash y Cyborg porque Flash tiene esta gran escena pero aunque regresa el tiempo sabes que esto no se acaba todo esto se acaba cuando Cyborg logra separar a las cajas y entonces también esa escena cuando lo ve que es lo más medio así que o sea está chido en el aspecto cuando le dicen no Cyborg quédate con nosotros que pues para hacer una pinche caja con tecnología alien super cabrón y todo eso como que su truquito estuvo medio pedorro no lo sé ustedes yo creo que estuvo medio pedorro oye Cyborg quédate con tu familia no lo recordaba si no pero cuando los separa y que se vuelen como estos demonios todos culeros ah eso está chido si es cierto en ese aspecto ajá bueno no en ese aspecto pues me gustó el aspecto visual de ambas como peleas y que justo la pelea se acabe de ahí que no sea con su cuenta ya te enseñan a Darkseid mamadísimo con sus otros carnales a los lados y todo su ejército y emperrado y que está emperrado si le mataron al tío enfrente está emperrado que a todo esto Darkseid se pasó de huevón porque es como de llevo milenios buscando la ecuación antivida y al planeta que me hizo cagada ya lo encontré tío porque no dejas al general pendejo porque es un pendejo él lo va a solucionar claro es que para ser justo en todas las citas de Darkseid es un huevón hasta que ya ve que en verdad en verdad él necesita trabajar pues ya se pone ajá pero él es un huevón en la de Widow ahí les va por si no lo recuerdan vencen a Stephen Gould como les dije ah aquí entra el pedo Widow que dicen que los paradigmas él en el miedo entonces como le rompen su hacha a Stephen Gould los paradigmas se llevan aquí no hay ninguna Wonder Woman que mate a un personaje ni Superman es malo no 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 los paradigmas se llevan a Stephen Gould y se lo comen si cierto si cierto si 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 porque los paradigmas porque pueden el miedo de Stephen Gould exacto Stephen Gould tiene miedo esa por correo por correo a un amor Superman pongan esa escena y cuando tiene Darkseid en la cabeza de Stephen Gould y la pisa se escuchen pum fatality y luego después de que vencen a Stephen Gould se lo comen los paradigmas va Superman con sal le dice que pedo como te ayudo ayúdame a separar las cajas madre y ya está ahí Superman y se separan los dos caen y Superman dice no mames ducería estar muerto ahorita y se ríen los dos me duelen los dedos el pie y no sé ni siquiera como lo siento eso en serio no recordaba nada de eso parece guion de xenomenoide por algo tu mente lo olvidó a lo mejor si es que la primera versión estuvo malita la neta es bastante mala no la vean ah y otra cosa bueno ya ya estás al final les gustó si todo si ya vamos en otro siguiente capítulo de xenomenoide donde no no digo si les gustó el final de la película hasta aquí está es que me encanta hasta donde vamos el problema aquí la cuestión no es malo pero aquí le da el síndrome del retorno del rey porque la película no sabe cuándo acabar y tiene como secos finales como que acabó y no es cierto en el momento en el que digan epílogo nada más quiero decir una frase y ya de ahí si quieren nos arrancamos pues ya vamos en pílogo solo una cosa que debo mencionar porque para en términos de Whedon aquí acaba la película si acaso se muestra una que otra escena y entre esas escenas extras está el papá de Cyborg no muere el papá de Cyborg en la de Whedon son mejores amigos y lo está reconstruyendo le está poniendo su aceitito ajá en Whedon Víctor ok chale ni modo chale jajaja que mamada y ya aquí acaba bueno la escena extra pero es súper cortita la de Whedon la de Deathstroke pero ahorita vamos a hablar más de esa porque en la de Whedon nada más es como bla 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 y vamos a hacer nuestra propia liga y se acaba que de hecho eso no lo dijeron aquí aquí más bien te explican un poco más del trato antes de esto entonces epílogo epílogo ¿qué es el epílogo? el epílogo es una campaña que inició Zack Snyder a raíz de esta película para ver la manera en la que los fans y todo este boom que ha hecho le financian seguir con el proyecto porque hoy me enteré que Warner y la como jefa de este de este mame ya no quiere que ese wey siga es como ya cumpliste con tu trilogía era lo único que usted ya cállate pero pues el epílogo es otra media hora de cosas que podrían pasar y que a mí ya me emocionaron sí porque o sea para qué chingados pones esas escenas si ya no vas a desarrollarlas si no vamos a tener una película donde llega Darkseid a la tierra donde este la tierra ya valió madres donde a lo mejor muere Lois Lane tipo Injustice de hecho justamente estas escenas del futuro parece que él quiere hacer Injustice sí Injustice sí es que ese problema exactamente llegamos a ese punto es como me muestras algo que puede que no pase y sé que está muy cabrón que pase o sea la neta o sea todo el mundo tendría que ver rentarla como dos veces o tres veces para poder que diga ah no mal le fue increíble sí para decir ok creo que la gente sí quiere seguir viendo eso y es que la realidad sí queremos pero también básicamente esta película existe por la presión mediática también desde que queremos ver la visión del que ya tenía algo planeado y este güey también pues no dudo que también ya un poquito con algo de ego en su cuerpo diga pues este déjenme hacer una la ópera prima de los superhéroes en el cine y bueno quién sabe si en el cine porque pues lo que dicen también en entrevistas de la jefa esta que les digo es que le dimos chance de hacer este proyecto porque sabíamos que teníamos también el apoyo de HBO Max porque esto de entrada en el cine no cabía no había manera de que metiéramos esta película en un cine si estuvo el cine de los anillos bueno duró tres horas y cacho pero es que es la cosa no la neta no le iría a ver yo sé ni siquiera es cuestión de si le iría a saber o no es que el problema es de que más tiempo significa menos funciones que significa que ganarías menos por hacer más larga la película tendrías que dejar el boleto para esa película más caro la película que eso es algo yo me gustaría tocar estos temas un poquito al final porque yo creo que tenemos que hablar de la escena final 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 antes de como llegan los tecnicismos de las cuatro horas pero bueno yo creo bueno no sé ustedes qué opinen pues también ese pedo de que los flashbacks aquí siguen en el epílogo y pues estaban contra Superman del tema donde llega este este Batman está amarrado y se llega el Superman emputado y es como de te voy a acerrar la verga y este o sea como que le están dando continuidad a ese tipo de escenas que tienen que desembocar en algo justo y de hecho en ese aspecto esta es la única escena que es nueva o sea que cuando dijeron vas a hacer el Snyder Cut esto era lo único que no estaba grabado que en este aspecto si estuvo cabrón primero porque yo creo que es la única bueno para empezar hizo lo imposible que es que la gente estuviera emocionada por ver algún tipo de contenido con Jared Leto o Joker exacto como el Joker exacto y es que es cabrón porque también Snyder lo que hizo con su película fue traer a muchos actores a sus papeles de DC que ya habían que ya habían jurado por sus madres que no lo iban a volver a hacer Ben Affleck había dicho que iba a cancelar su película de Batman y que ya no iba a ser Batman Henry Cavill dijo que también él ya no iba a volver a ser Superman no pero Henry Cavill no regresó por algo su escena fue reciclada bueno ok a excepción de él pero Jared Leto también que ya había dicho es que mocharon todas mis escenas chingonas de Suicide Squad y ya no voy a volver a ser Joker y aquí vemos otra vez pero bueno es que aquí creo que Jared Leto tiene algo ya personal que es como wey tengo que demostrarle a la banda que soy un Joker chingón no me puedo quedar atrás wey o sea tengo que demostrar que sé Joaquin Phoenix wey o sea de por si él sucedió a este ¿cómo se llama el de Dark Knight? a Hit Ledger y luego después de él Joaquin Phoenix y es como no pues si está cabrón sí o sea sí o sea tengo que hacer algo para reivindicarme porque si no voy a pasar a la historia como el peor Joker de todos los tiempos sí no y aquí sí se ve cabrón o sea toda la escena como está construida no soy fan también de que te muestran por primera vez a Deathstroke este con Lex Luthor y la siguiente escena literal es ah Deathstroke pero ya se unió y es bueno y es como ¿y este güey quién es? es por eso que te digo que todo eso es una campaña de miren estas son todas las ideas que tengo desde el presente con Deathstroke haciendo este tratos con este Lex Luthor que podría ser la película de Batman y estas otras ideas para seguir como Liga de la Justicia 2 o hasta Liga de la Justicia 3 que es a lo mejor la primera parte donde Darkseid llega a lo mejor lo derrotan en Liga de la Justicia 2 y Liga de la Justicia 3 es la Liga de la Justicia contra Superman es que yo a mí me dio muchos porque si estamos haciendo bueno para empezar estamos haciendo lo que no lo que no lo que no debimos hacer en WandaVision ahorita sí ¿qué cosa? teorías pero estamos especulando pero estamos especulando con nada entonces no pasa nada exacto la cosa con WandaVision es que si va a haber algo aquí no va a haber nada güey nada más que podría haber o sea exacto es lo que podría haber sido si no es porque pues ya no pues ya no se puede lo siento hijos porque por ejemplo la conversación de Joker y este Batman sí de que dice me dijo Harry Queen que yo te matara y cosas así estuvo bueno primero es como de le recordó que él mató a a Jason Todd ¿cómo se llama? el que mató no recuerdo sí me imagino que sí era Jason Todd como le dice ¿qué? o como él sabe lo que es perder un amado o más específicamente un hijo y es como de y el señor así quedó y qué puto y piche Batman como de ten cuidado con lo que dices sí güey porque no ten cuidado güey y Batman no me faltas de respeto brother y cachetadón por un lado me sacó de onda dos cosas la primera es que no sé si el Joker tal vez si mató a Luisa en esta dimensión y es lo que hizo que Batman se hiciera malo porque sería justamente la drama de Injustice por eso lo tiene con él y como de por eso necesito este culero aquí pero bueno es que bueno no pero en Injustice Superman o sea mata a Joker al momento que se entera le vale verga y Batman con su cara así y lo mataste podría llevar del pasado o sea que lo haya matado y se haya traído otra vez este al ya el leto del pasado pero dice dice Joker algo de cuántas dimensiones en cuántos multiversos tienes que matar a no sé quién para en cuántos dimensiones es echado a la mierda porque no tienes los cojones para morirte entonces sí está hablando de que hay como un Joker verso hay un Joker verso por eso estaría bueno porque igual podrían hacer ricas pensando que ellos podrían aventarse un Flashpoint pues en teoría sí que bueno no o sea dice que va a tratar va a estar inspirada dijeron voy a inspirarme en Flashpoint pero no esperen en Flashpoint me voy a inspirar sí wey porque Flashpoint es una broma pero bueno pero es que ahorita ya estaban diciendo mucho que a lo mejor veíamos a Ben Affleck en una película de Flash va a estar sí va a estar es que sí esta película va a mover muchas cosas que ya estaban como escritas en la piedra sí no sé si a un garado de una liga de la justicia dos de Zack Snyder y una tres de Zack Snyder no sé no creo no creo porque bueno lo raro es que Snyder es el mismo que ya ha dicho que ya no quiere él tampoco ya quiere trabajar en esto porque sí le pegó mucho lo de su hija los de su hija entonces este igual y ya tal vez no quiere igual y sí eso ya dependerá de de cada quien dice sí no eso depende de ellos pero está bien porque yo creo que el universo cinemático de DC últimamente ha sacado películas buenas o sea sacó Shazam está buena sacó Aquaman o sea están 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 buenas y era como que el problema era de que la liga de la justicia que tenías como la piedra fundacional de todo este había estado mal entonces ya que otra vez tenemos unas bases medio estables sólidas es que es lo que también les decía como que esta película como que volvió a solidificar Batman v Superman le dio más sentido a Man of Steel pues habla de cosas que pasan en que después pasan en Aquaman este Mujer Maravilla habla de cosas de su película de ah es que conocí a alguien que le hubiera gustado pilotar esta madre o también es que también como lo vemos de que también si este pues sí como dicen todos todos se arma pues tal vez también él lo veo como pues güey no le estoy dando esperanzas lo estoy estoy cerrando mi ciclo o sea es como te estoy unificando todo para que te quedes con eso todo se unificó así acabó esto pudo ser pero no se va a hacer así que los unifico todo y así se quedó lo que sigue esperar es el este el Batman que brilla con este con este Edward Cooler y ya Edward Cooler exacto y lo y lo nuevo que venga pero pues está difícil ¿no? yo también lo veo así como que ajá como que dijo bueno pues si me van a ya va a ser lo último que voy a poder hacer para DC voy a sacar todo todo para lo que tengo todas mis ideas locochonas y me encantaron no sé si me dejaron con ganas de más pero sinceramente no creo o sea yo la neta lo veo muy cabrón y no sé como para qué van a hacer este yo creo que tal vez Flash Flashpoint bueno la película Flash tal vez sea como ahora sí el cierre el cierre sería como ok con esto vamos a resetear todo y listo ahora sí vamos a comenzar con esta nueva temporada que ya es tengo un nuevo Batman tengo unas nuevas historias exacto le voy a traer unas nuevas historias y listo ¿no? o sea yo siento que para este Warner o para el que sepa que está haciendo todo este desmadre siento que sería más fácil hacer eso que conseguir así porque es conseguir todos los actores hacer sobre todo conseguir un buen director que porque bueno y que se hagan bien las cosas porque está cabrón porque la gente lo que pasó bien con esas películas fue que pues un montón de problemas de que pues tú eres Batman después que no luego que Harry Covey ya no lo queremos luego que sí no que esta madre que primero este que cambiamos de director y se hizo un desmadre entonces pues ya es como difícil limpiar todo eso y yo creo que tal vez Flash o sea es lo que estoy pensando tal vez Flash sea como un reseteo de todo o sea como que va a ser su película final esa donde te muestran que van a resetear el universo de DC y ya pues te van a mostrar estos nuevos Batman estos nuevos personajes yo veía que sería fácil o sea resolverlo así eso de resetear el universo usando a Flash lo hacen seguido en en DC en DC en las películas animadas digamos tenía todo un universo de películas animadas y la primera vez que se resetea todo fue en Flash fue en Paradox ándale difícil palabra 10 años de películas donde están en este universo muchos personajes mueren muchos reviven muchos valen verga y después vuelven a resetear todo con de nuevo Flash yendo al pasado a cambiar algo y se vuelve a resetear el universo nada más así Flash se le ocurrió ir al pasado a apagar su recibo de la luz y valió verga todo no me parece ser que se va a destruir algo y Flash tiene que regresar sí porque el primero pues es por su mamá porque quería verla viva y este otro pues la neta pues no sé así que tú eres el experto ahí solo sé que sí lo ocupan mucho sí recuerdo que vale verga todo sí vale verga todo es una batalla donde mueren muchos muchos personajes que es épica de hecho sí mueren bastantes bastante es cierto está bastante chida y le dicen a Flash pues haznos paro haznos paro corre corre hacia el sol vámonos cambia todo Barry y va y se resetea y ahorita estamos en esa nueva película pues sí entonces pues yo lo veo es un desmadre en los cómics que fue el último que lo resetearon con el evento de Mr. Manhattan cómics sí no estoy familiarizando pero sí tiene que ver sí tiene que ver esa madre de hecho creo que por eso Barry tuvo que tuvo que hacer ese reseteo porque el pedo de el pedo del Barry del otro fue que Mr. Manhattan algo así entraron en conflicto cuando entraron así a a a y chocaron universos y creo que también por eso Flash tuvo que hacer esa madre bueno el punto es que ocupan a Flash para eso en cómics es una mamada porque se supone que lo que pasó es que Mr. Manhattan después de los eventos de Watchmen se sale de su universo porque trataba de buscar y él anda viendo como el universo de DC y es un ñoño como todos y dicen ah pues está bonito este mundo y eventualmente creo que el problema es de que Mr. Manhattan ya ves que él puede ver el futuro supone que él puede ver por primera vez ve un tope a su visión al futuro sí que no lo deja ver sí y dice pues que es y su tope es que él eventualmente se tiene que encontrar con Superman entonces él dice pues qué pedo o sea nos vamos a agarrar a putazos y me va a matar o yo voy a destruir el universo para matarlo a él entonces todo literal es ver lo chingón que es Mr. Manhattan hacer un crossover innecesario con Watchmen pero el punto es de que al final en realidad más bien Superman lo que hace es recobrarle a él su esperanza por la humanidad de hecho hubo un mame de que quién ganaría esa palabra en esa pelea si Mr. Manhattan o Superman y ya comenzaron a poner sus habilidades es que este es inteligente no es que Superman tiene visión de no sé qué y muchos decían eso pero dicen no pero es que la versión la versión Dios de Superman sí le podría ganar a Mr. Manhattan y es que y es que sí la gente se puso a vida intensa a quedarse de debate sí me acuerdo Superman Superman Dios el hombre vive en soles sí está muy cabrón Prime lucha con cocodrilos este lucha con cocodrilos eso es de mi novia Poli sí bueno conclusiones a ver conclusiones a ver quién quiere empezar qué opinas David qué tal qué opinas tú pues yo creo que esto volver a lo mismo de que dejaron muchas puertas abiertas como que las cosas en DC ya están otra vez como con esperanza con luz obviamente lo que le falta a Warner es una persona como en Marvel que como Kenji cómo se llama este no 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 Kevin Feige Kevin Feige que esté como curando todo este universo tampoco creo que sea la prioridad de Warner y pues a ver a ver qué se les ocurre a mí me emociona la película del Batman que brilla a ver qué fex parece noir esta nueva película está chida también hay como dato curioso la película está en formato cuadrado porque la idea original era que fuera en IMAX y las IMAX son pantallas son cuadraditas regularmente cuadradas y aparte le ayuda a la acción porque cuando está Aquaman peleando que tiene una lanza y te ayuda a verla en la tablet las tablets son cuadraditas y faroladas Snyder también ya sabe que que él ya es una ya es figura entonces es como de vamos a hacer la cuadrada porque pues iba a ser en IMAX y hay que conservar ese sense y no sé qué y no aporta nada pero es su es su y todos los directivos le dicen no tengo no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas entonces dejen que lo hagan sí y ya 10 la película bueno este un panqué un marmoleado de la película para mí es un marmoleado ok si quieren ya también yo rápido no extiendo eso me pareció muy bien yo no recordaba cómo era la primera versión de esta película me voy con ajá después de que Mario me la empezó a platicar dije güey todo esto no pasaba qué loco yo en mi mente estaba ah pues esto ya lo viví esto ya lo viví está buena no la recordaba así y ya cuando Mario me empezó a decir cosas ya yo me metí a ver ah no mames sí es cierto esto no era así entonces me voy con un buen sabor de boca me gusta como mejoraron esta esta versión o puedo decir que simplemente la la hicieron como debió ser desde un principio las cuatro horas se me hacen un exceso pero no veo otra forma de contar esta historia porque no hay creo siento que no hay cosas metidas a la fuerza o sea creo que todo tiene que hasta creo que incluso faltaron algunas cosas por si tú quieres saber algunas otras cosas algunos datos que no tengas que pensarlos tú una versión más larga sí no man no yo yo me quedo con esta versión la verdad hace mucho tiempo que no pasaba tanto tiempo sentado viendo algo que más que los streamers de Semenoide no olviden seguirnos en Twitch amigos ahí estamos haciendo streaming todos los días no se los pierdan este pero bueno nunca había pasado tanto tiempo sentado viendo algo así poniendo atención y estuvo chido pero sí fue demasiado tiempo bueno para mí para mí sí fue demasiado tiempo cuatro horas sí sí fueron sí fue bastantito pero disfrutables aunque bueno sí la fui dosificando fue como vi una hora después vi otra hora después una hora y media y al final el último cachito pero es como en episodios ajá amablemente está separado en capítulos me voy a echar en capítulos ah pues sí exacto si tienen chance a ver en capítulos de una horita después otra y otras así como ven las series hoy en día porque si está larguito aventarte las cuatro horas ahí sentado sin pararte está pasado pero está disfrutable y crudo sobre todo credo ¿no? ¿quién lo haría? pero bueno es disfrutable tú no te vas a arrepentir de verla creo que está aceptable y bastante bien yo le doy yo digo que es un panquecito de canela con pasas calientito si te gustan las pasas es un 10 de 10 si no te gustan las pasas pues ahí sabrás tú a mí me gustan las pasas Javi bueno pues primero que nada igual al final mira no es una película perfecta pocas películas no creo que ninguna película de superhéroes es una película perfecta pero yo creo que pasó de ser una película tipo Thor Ragnarok perdón no no es cierto Thor 2 Thor sí exacto una película Thor 2 es la película más olvidable y horrenda de todo su universo cinemático se puso se puso a la altura de los Vengadores 1 o incluso me atrevería a decir que un poco hasta tal vez de Infinity War en el sentido del nivel Infinity War no yo diría Avengers 1 digo porque y ahí voy a como va el meme de Drake Bell no oye tranquilo viejo te hace sentir lo que debes hacer ¿no? para que justamente tienen razón para que llegue esos niveles de Infinity War y Endgame necesitamos encariñarnos con estos personajes quererlos ver sus aventuras pero yo creo que ellos muera y que uno de ellos se muera o sea necesitamos mucho otra vez porque ya se murió Superman entonces necesitamos conocerlos más pero yo creo que logró esto sí es una amenaza a nivel Vengadores entonces la neta qué bueno porque yo sí estaba escéptico dije no hay manera de arreglar estos personajes de mierda que Cyborg parece que medio día laboral sí es suficiente para arreglar estos personajes porque duró cuatro horas duró un chingo quién diría que cuatro horas en cuatro horas sí te alcanza de desarrollar tus personajes a lo mejor se vuelve se vuelve vicio y de repente vemos un revival de episodio este 7, 8 y 9 de Star Wars no 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 por favor eso que se quede enterrado no que se quede que lo rebootear por eso que hagan lo que están porque teniendo el Snyder Cut sinceramente quién va a volver a ver la de Whedon en su vida nadie es más yo creo que en películas esta es el E.T. del juego del juego de E.T. pero este es del cine lo van a enlatar y lo van a enterrar en el desierto sí no o sea Whedon el lugar de la versión de 2017 es en un special feature del Blu-ray del Snyder Cut como ve la mamá de que hicieron sabes dónde está Whedon es 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 la misma historia contada por un niño de 6 años que te dice al final Superman llega salva a todos y todos son felices para siempre mira tal vez la pondría para los del Kinder siento que esta película un niño de Kinder la puede ver o de primaria porque esa personita chiquita sí va a estar dos horas pidiendo atención pero pone esa persona chiquita cuatro horas sentada viéndose y que esté agarrando el pedo no yo creo que para niños pequeños yo creo que esa película está más ad hoc ¿qué personaje dice Fuck? es en Cyborg ¿no? creo que sí le dice Fuck you algo así let's kill this fucker ajá dice algo así te vas a matar este bastardo este hijo de puta tranquilo viejo lenguaje capitán que ese es el punto también no quiero ser tan malo Whedon si tiene como ya platicamos su odio con con güey le rompe una patita a Whedon en la versión de Whedon le quita una pata si cierto lo desmiembra es obvio que lo quiere partir en dos ¿no? Whedon tiene pedos con este actor se pasó medio de machistón con la mujer maravilla al obligarla a hacer una escena que ella no quería tener y que no grabó y que él lo hizo parecer que sí la grabó ahí tiene tal pero siendo justos con él también recortar esta historia a dos horas porque seguro lo que le pidió el estudio yo creo que también no había mucho que hacer como dice es que que le cortas cabrón todo si es importante tú tienes que hacer que escenas que sean muy chingonas se vean pedorras para que todo quepa en tus dos horas entonces y también bueno el señor hizo los vengadores que es una gran película del género entonces también no quiero ser tan mala onda con él pero sí o sea el lugar de ahora que ya salió ya no hay es como cuando salió el nuevo cuando hacen un remake así chingón o sea no es por mala onda para la gente que tenga más nostalgia yo no tocaría nunca el crash original de play 1 yo jugaría de insane trilogy ¿sabes? ok sí como un newcomer o sea habrá bueno ni siquiera es un gran ejemplo porque si hay gente que jugará crash 1 yo no me imagino yo no me imagino a nadie que ahorita diga wey sabes que quiero ver más que mario porque mario tú viste la de josh pero no lo hiciste por entretenerte le hiciste para ver por fines didácticos y para este se nos show en específico yo no me imagino nuestro gurú el contexto en el que diga tengo ganas de ver a flash agarrándole las tetas a la mujer maravilla que yo no recuerdo eso yo no recuerdo esa parte javi le hace sonar más fuerte si exacto solo le cae encima porque yo yo no recuerdo eso quiero ver a este surfear sobre la mujer maravilla y ya entonces la cosa que hubo nuevas vistas de esa justice league porque por el morbo de ver esa escena gracias de nada de nada de nada no y al final pues yo también estoy feliz de que este formato de streaming entre todos los cambios que está haciendo la industria del cine también abre la puerta a proyectos que oye pues es que si tu historia dura cuatro horas pues que chingón que tengas un espacio donde puedas poner tus cuatro horas de película y que se vea completo ¿no? porque oye pues en ese caso imagínate que otras películas podríamos tener una versión extendida que o sea si así beneficio a justice league imagínate lo que habría hecho con películas pues de otros anillos que habría sido si James Cameron hubiera tenido para avatar la oportunidad de meter cuatro horas quien sabe ¿no? que es lo que habría pasado si bueno J.J. Abrams necesitaba como más bien seis temporadas de una serie para arreglar el desvergue que pasó en Star Wars ok sí pero o sea veamos las posibilidades ¿no? ya no estar embarcados así como a huevo de que tu película tiene que durar máximo tres horas y tres horas es porque eres este James Cameron y por eso te regalan esas tres horas me gusta pensar que el cine del futuro pueda tener estas cosas largas no quiero que sea norma porque si la neta sí está pedorón pero si tienes si Endgame pudo haber durado cuatro horas quien sabe que más pudo haber adentro sí exacto sí sí totalmente ahí sí fíjate que ahí sí me quedé con ganas de más una media hora más de algunas escenas mamalonas no hubiera estado chido una escena donde Hulk se hubiera lucido más sí totalmente lo agradezco este no sé o sea cosas un crepúsculo de cuatro horas un crepúsculo de cuatro horas para que al final todo sea una fantasía y que al final digan no mejor no hay que pelear va a haber mucha sangre chinguen a su madre sombras de Grey pero de cuatro horas de cuatro horas con real porno con real porno yo creo que ya de ya de existir maratón sabes cuál es el pedo de sombras de Grey incluso como porno creo que es una porno muy mediocre no lo he visto no tenía la fortuna de verlo y no yo tampoco yo no estoy diciendo cosas entonces ya me ventilé sí muchas gracias eso es Mario por favor nos puedes platicar cuál es tu video wow es impresionante cómo cambia una película con escenas extras con un buen sentido de edición de música incluso la edición de cómo van a efectuarse las escenas y hay escenas que son importantes que quitaron de nuevo como la de Lois que sigo odiando esa parte y que no duraban tanto pero las quitaron solo para y tal vez hacerlo más corto o tal vez para quitar para decir bueno pues vamos a hacerlo de esta manera y cambia bastante una película se vuelve una película completamente diferente una experiencia que dices wey no mames está chida está bastante chida y me la pasé muy bien viéndola y es recordable no como la de Weedon que todos la olvidamos por completo entonces para mí estuvo increíble y si la recomiendo completamente espero que si existe un dios del cine Zack Snyder pueda hacer la trilogía de La Liga de la Justicia que ya tiene el nombre pero que no sabe ni qué plan ok y qué tipo de panquecito es ay para mí uno de chocolate así bien delicioso atascada además de crear superamiguis este Snyder de Nolan son bien pompis a lo mejor tal vez le ayudó a producir creo que Batman v Superman o es Man of Steel Man of Steel nada más esto es chido nada más lo ayudó a producir porque creo que Snyder quería como replicar la sensación como oscura y todo eso pero no creo que haya metido tanto la mano Nolan si no al final habría sido muy ambiguo de todas las películas pero si amigos vayan a verla véanla aunque si ya vieron este podcast hasta aquí ya saben todo ya la vieron querían platicarlo con alguien y pues la platicaron con nosotros así que por favor en los comentarios pónganos qué tipo de panquecito es para ustedes y todo el hate o el amor que debe recibir este video y su opinión también estaría chido así que como ahorita vamos creciendo y somos poquitos créanme que vamos a leer todos sus comentarios así que ustedes vayan a esa caja de comentarios amigos créanme que los vamos a leer todos Mario los lee todos los días yo también David David Javi cuando puede pero siempre lo hacemos así que así que vayan a escribirnos qué les pareció y ahí hagamos el debate tóxico o no tóxico y pues vas Mario di lo tuyo bueno pues nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenade donde tal vez solo tal vez veamos un fatalito igual de increíble que un Zack Snyder bye bye nos olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales bye ah no manches cuatro horas cuatro horas estás durando cuatro horas puedes poner la puedes poner la película puedes poner la película de fondo con nosotros todo bien todo bien ahora y